Hoy es día de Mewing, viernes de Mewing A ver... Un segundo... Pau, pau 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 A ver, si dejas de trabajar por participar en un concurso pero al final acabas trabajando, pues está rentado si no, pues, seguramente acabes despedido y... sin sueldo Pero bueno, es worth it probarlo, ¿no? Merece la pena, diría yo Inversión, inversión Vale, a ver, contexto Sé que vais a echar mierda, ¿vale? Porque sois unos pesados Pero... Eh... Ayer me hice la parte esta que es como el flashback Hasta aquí, ¿vale? Porque quería tomármelo con calma Buscar todos los objetos y tal que había aquí Pero no me he hecho el boss Tranquilos, no me he hecho el boss No me he hecho el boss No me he hecho el boss Lo que tenemos que ver es... Vale, lo de las habilidades, antes de empezar Antes de empezar, a ver Ayer estuve viéndome eh... un par de guías que hablaban de... del árbol de habilidades y todo esto Y lo que más me renta pillarme es... Esto Lo del ojo de shinobi 100% Y aquí arriba Esto voy a tener que pillarlo también Porque esto Atentos a esto, eh Aumento el número máximo Eso está bien Pero después Aquí, si subo Hay una cosa que pone Recupera vitalidad Al asestar un golpe mortal O sea, cada vez Que le quito un circulito A uno de los bosses Que hablando de eso Tengo que bajar la cámara un poco Perdón Aquí Cada vez Que le quito un circulito A... A un boss Recupero vida No sé si es un 10 o un 15% Según el vídeo que vi ayer Pero esto Renta bastante Cada vez que mata un NPC también Claro, claro, claro Es cada vez que haga un... Un deathblow de estos Eso está de putísima madre, ¿vale? Esto de los ombrevas también Así que... Esto voy a tener que subirlo Pero... Lo que he visto Que sí que renta Y ayer... Algunos me lo dijeron Pero otros Le empezaron a llevar locos Locos a los que decían Que esto rentaba Pero esto Si me pillo Estas dos mierdas Son la hostia O sea, esto aumenta El daño a la postura Al realizar un desvío, ¿vale? Y esto... Aumenta el daño infligido De cualquier tipo de postura Del enemigo O sea, estas dos Son básicas Sobre todo contraboses El catedu te como el pito Muchas gracias, jefe Estas dos contraboses son... Increíbles, bueno... En el juego en general También... Esto está muy bien Esto no hice nada mal En pillarlo, ¿eh? Esto no hice nada mal En pillarlo Voy a pillarme estas dos vainas Ya... Porque esto... 100% me renta Esto sí Y esto si puedo también Perfecto Y ahora tengo dos más Que puedo... Que puedo pillar, ¿eh? No sé qué es esto Otra vez... Recupera postura Ejecutar un golpe mortal El estilo de Ashina Eso está bien O sea, recuperar mi postura Cuando hago un golpe mortal Está bien Pero no creo que... Creo que a lo mejor Me renta más pillarme... Este... Este ataque es una mierda Pero hay que desbloquearlo 100% para poder llegar aquí, ¿sabes? O sea, que yo creo que Iría más por... Por aquí Creo yo A ver... Vale... Aliento, naturaleza, luz Esto lo podría pillar, pero... Es que no sé si me... No, 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 no No, no, no Creo que no Creo que no Yo estoy atoradísimo en ese área Ya, a mí... En verdad, cuando juego fuera de directo Juego mil veces mejor El mental me cambia totalmente Y voy en plan casi ruseando Es una locura, tío Es una locura Así que... Pero por eso Porque en stream voy como con más miedo, ¿sabes? Con más miedo Por alguna razón Bueno, creo que voy a desbloquear esto Y así ya voy pillando esto Tengo que subir un nivel más Para poder pillarme esto Así que me lo voy a dejar aquí de momento Y que sea lo que el señor quiera Eh... ¿Te hiciste la pagoda? No, es lo que tengo que hacer ahora Creo que tengo que avanzar por ahí Vale... Eh... También vi Que ayer me estaba diciendo Pero no se entendía Que aquí puedo comprar Las mierdas de coño No, sí, como muera... ¡No lo puedo ver! Como muera ahora al principio Cuidado Voy a chuparla A ver... Descanso... Eh... Lo de las mierdas estas Para usar... O sea, las crucecitas estas ¿Cómo se llaman? A ver... Adquirir... Habilidades... Comprar emblemas Esto, los emblemas espirituales Se pueden comprar aquí por 10 de oro O sea, me parece esto... Ah, vale, 10 por una Bueno, tampoco es tan barato, eh Tampoco es tan barato esto Pero bueno, ya que seguramente muera con el boss Que va a tocar ahora Eh... me compro unas cuantas y lo tengo ya Eh... Y... También... Ayer, no sé por qué no lo hice Pero puedo mejorarme el... Los atributos físicos, ¿vale? Porque tengo 4 vainas de estas Y que lo voy a hacer ya también En teoría me sube un poquito el... La vitalidad y un poquito la... Postura máxima El daño no El daño no Pero bueno Está bien, mira... Me ha subido la vida, ¿sabes? O sea que... 10... Vamos a ir por aquí, chicos Vamos a seguir avanzando Help, help, help Perfecto Vale Aquí hay un boss, ¿vale? Que bajé Porque no sabía que estaba el boss Y... Dejé que me matara Para hacerlo hoy Eh... Con el chat Así que... Vamos a ver qué hace Eh... Este pibe De aquí me dio como unas vainas Que son como unas... ¿Dónde está esto? Aquí Si son como los edamames estos Las semillas despertadoras Útiles para interrumpir El efecto de las técnicas ilusorias No entiendo muy bien Para qué sirve Pero si me lo ha dado aquí Supongo que será para este boss Así que... Vamos a verlo La vieja versus Grefg Puede ser esto la pelea A ver... Sí, es una vieja, sí Es una vieja Y está ahí... Tiesa Eh... Me voy a poner esto Para ver si lo tengo que usar En algún momento A ver... ¿Cómo es el concurso de los 30k? Eh... Lo puedes ver en el fijado del chat Vale... A ver... Tiene... Tiene solo un corazón de estos O sea que va a ser fácil, eh Creo que esto cuenta como miniboss Me tengo que poner la música Se me olvida Ya decía yo que estaba solo el juego Digo... ¿Qué pasa aquí? Porque le quité esto ayer Nada, ahí Ahora, cabrón Ahora sí Ahora sí Buah, se le baja súper rápido la postura, eh Tengo que llegar por lo menos acá Hay un punto siempre que... Le mantienes como la postura al mismo sitio, ¿sabes? De siempre O sea que se lo dejas a la mitad y no baja de ahí Mira, ahora por ejemplo está bastante bien la postura A ver si la estoy rompiendo más Vale... Voy a por ello yo, voy a por ello Buah, se le ha bajado más la postura, tío Eso se lo ha subido, quiero decir Joder... Está pesadita, eh Está pesadita... Coño, la vida extra se nota, eh ¡Ah! ¡No! Es que hacen ataques como muy caóticos, tío Es difícil ver cuando hay que hacer parry, ¿sabes? Vale, me estoy a punto de matarla ya, eh A la primera, gente, facilito Facilito Eh, hola Dole, dole Venga, venga, un poquito más y ya está hecha, está hecha, está hecha Está hecha la piba Le intento hacer el este ¡Uh, duro eso! Esta que está buenísimo contra este boss, eh Contra el de ayer no, pero con este sí Ahora es cuando tiene 50 fases más Vale, ahora ya está, ¿no? Espera Estaba claro Vale, revive la vieja Revive la vieja Eh, vale, ¿qué cojones es esto? Ah, que me cargo a los... coño ¿Pero esto los puedo pegar o no? Vale, sí Ah, o sea, que te cargas en área a los... Vale, vale, pero prefiero hacerlo así, eh Vale, ¿desaparecen ahora? Eh, hola ¿Eso qué es? No me ha quitado vida, ¿no? Ah, no, pero me ha roto bastante la postura, eh Cuidado Cuidado ¡No! ¡No! ¡No, mierda! Lo calenté, quería hacerle el... Seppuku, eso, como se llama No, mierda No, percibido el esquivado, tío Guay, estoy muerto Estoy muerto Tengo un revivir ¿Sí, no? Ah, no, 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 no No se me recuperó Buena, eh Pero ese es el primer intento Está mal, eh Ya más o menos Me he visto todos sus ataques Así que Hacerle parry debería ser fácil Vale Vale Yo creo que lo tengo, chat No sé si renta usar Los edamames estos, eh, gente Bueno, hacemos esto, ¿vale? Que ya creo que con esto Completamos esta zona Y nos vamos al boss de ayer No os voy a mentir Que tengo un poco de miedo, eh Pero bueno Yo creo que va a salir bien Si me acostumbro a lo de saltar Y darle a atacar Que es en teoría Cómo se hace lo de devolver la vaina Esto lo tenemos hecho, eh, chicos Lo tenemos hecho La vieja uro de Grefg, cero No Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ha llegado mi momento Vale, vamos a ello Voy a poner las curas Aquí para empezar Porque creo que la primera fase No salta No suelta las vainas esas Vale Au No Uf Buah, ese ataque Buah, buah, buah Cagué, cagué, cagué Oh, fuck ¿Cómo se ve el juego ahora Con el nuevo codificador, gente? ¿Igual o peor o mejor o qué? ¿Se nota diferencia? Esta zona es como muy fea, ¿no? Pero Estoy haciendo parries a lo loco, la verdad No me lo estoy pensando bien No, no quiero que me mate, la verdad De momento Gracias Va a hacer lo mismo que el boss de ayer, eh No, tío Ahí tengo que saltar Lo que más me cuesta es Hacer esquivos de salto, tío Lo estoy notando, eh Con todos los bosses me pasa, tío Y esta además no tiene lo de embestida Así que Oh Eh, hola Estoy gastando todas las curas en la primera fase, eh Parece fácil, pero Se le baja muy rápido la postura, tío La recupera súper pronto, macho ¡No! ¡Ah, mierda, coño! El salto ahí, el salto ahí El salto ahí Vale, bien, 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 bien Esto es buenardo Esto es buenardo, caro Bien, bien, bien ¡Vamoo! ¡Bum! ¡Eh! ¿Cómo no le he dado ahí, tío? Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, chicos Está hecho El juego más fácil de la historia Atentos Tres Dos Uno Y ¡Bum! La primera fase Estoy por sudar De los fantasmitas esos, eh O ver si se juntan mucho Para después ¿Qué parece aquí, no? Tengo algo El dulce de Gokan No sé qué cojones Así, la verdad Estoy por tomarme esto, eh Me la pela Señora No me toques la hueva ¡Ah! ¡No! Vale, ha funcionado bastante bien, eh He perdido un poco de vida, pero bueno Ya sé cómo funciona esto ¡Worth it! Y sigo con la vida extra, eh ¿Qué me queda? Que me la voy a gastar ya, o sea Cuidado que pierde mi postura, eh Oh, fuck Recuperar Ahí, ahí, ahí ¡Buenardo! Bien, 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 bien Cuidado Recupero Vale, bien, 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 bien ¡Hijo de puta! No sé si Es una señora, ¿no? Oh, vale, vale Estamos bien, estamos bien Atentos Boom Y Hago boom Boom Hijo de puta No me lo creo No me lo quiero creer eso No me lo quiero creer No me lo quiero creer Me gusta más totalidad los parís de esta señora, eh Te lo digo Bien, bien, bien ¡Bien! Para no Para no 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 tengo más vida, gente Cagué, cagué muchísimo Buah, chaval Qué rabia, tío Este está muy cerca, tío Este está muy cerca Vale, atención a la velocidad Tengo que hacer más parís, eh Es lo que Estoy atacando como muy agresivo hacia ella Y dejo de hacer parís Pero lo tengo Además, no estoy No estoy gastando nada de Del fuego Ni nada Pero lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ah, la tercera, la tercera, la tercera La tercera Debo 10 subs, ¿no? 10 subs A ver Subs Es verdad, los shurikens Sería god aquí, ¿no? Por el tema de que está todo el rato en el aire Voy a regalar subs un segundo A ver Lo de los shurikens puede ser god, sí Es verdad que servía Sobre todo para enemigos que estaban en el aire Lo voy a probar Se ha rechazado tu forma de pago Ok Ok Ok, mi rey Ok Ok, mi rey Vale Confirmo Eh He tenido que pedir una tarjeta nueva otra vez, tío Solo he tenido que pedir Una tarjeta nueva Eh Al banco Con lo del reto de God of War Y ahora con este Pero bueno, en realidad es Porque se me caducó Una No es porque esté gastando más dinero aquí, la verdad Creo que en God of Warga esté mucho más Pero bueno De momento De momento Estamos ahí Ahí Ok Ahí están Vale, a ver Voy a ponerme entonces Claro, esto se ponía desde aquí directamente Me quito el hacha Gracias a él Ayer pude avanzar por aquí Pero Ahora me pongo esto Y Vale Creo que vamos bien, eh Cada vez que vaya al aire le tiro esto Y en teoría Debería Hacer un counter bastante grande A ver Voy de cabeza Me la pela Me la como Me la como Me la como Hola, abuela Boom 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 Abuela Eh, hola Literalmente el counter, eh Dios Qué fácil Me estoy calentando, eh Me estoy calentando Puede que me esté calentando un poquito Señora Eh Fake news Lo cambia todo, eh Lo cambia todo, gente Claro, los suriques con el otro boss también funcionará o no Funcionará con el Verás tú Por calentarme Es que soy un bocas, tío Soy un chulo playas, tío Es lo que me pasa a veces Claro, porque en la segunda fase Cuando vuela el gilipollas este O cuando tira lo de las flechas Me vendría de puta madre el suriken, eh Lo voy a probar, eh Lo voy a probar Voy a probar Voy a probar Voy a probar Buah, qué burros parries Ahora cuidado, eh Buah, es que es el counter esto, eh Ese cost se nota No me quedan más vidas, eh Así que voy a ir Ultra save ahora Ahí tengo que saltar, tío Es lo que más me cuesta, eh Te lo juro, tío Es lo que más me cuesta Me ha hecho parria, cerda Oh, vale No se stackean, ¿no? Si me tiro dos grajeas de estas a la vez Ni de coña se stackean, ¿verdad? Ni de coña No Muy mal por mi parte Vale, bien, bien, bien Pues son los cagones, eh Siempre me vienen de... No me... Hostia Pero si antes no me había hecho daño a eso Solo me había buildeado postura, ¿no? Hola, tú Vale, vale A la cuarta de la vencida, chicos A la cuarta de la vencida Eh... Ahora ha regalado subs Ha regalado subs Nada, me ha calentado muchísimo, la verdad Como lo he visto tan fácil en la primera run He dicho paso de los fantasmas Y que les den por culo Esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo Esta la tengo fácil Ayer perdí todos mis puntos por confiar ¿Por qué confías en este viejo chocho Que le han dado por culo? ¿Por qué? Ese es tu problema A ver Ya, 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 ya Ok, ok, ok Bueno, el 35% confía Los que han confiado, atentos Voy a empezar con aguas Estoy por pillarme dos Creo que tengo oro para pillarme dos más, ¿no? Perdón Mira, de lo que acabo de pillar de aquí Mira, perfecto Este tío me da loot para comprarme dos O sea que Comprar emblemas Due Perfecto, perfecto Ceviche Voy a cabeza, ¿eh? Como antes me la pela Hija de puta Salta, señora A veces me hace parry, ¿eh? Los burriquen La cerda Mira lo Señora Bien, bien, bien Ahí sí que se lo clavo siempre Cien por cien Cuando está con movimiento, ¿sabes? Voy a gastar esto, ¿eh? Con las garajeritas Y ahora esto A ver si le puedo hacer el Oh, empezar así es duro, ¿eh? Pero tampoco le he quitado tanto, ¿eh? Pensaba que este ataque iba a ser mucho mejor Voy a concentrar a los pibes estos Que son los que más me revientan Y si no, ella los despaunea ahora De todas formas, ¿eh? Joder Siempre deflecta, tío Joder Cómo no he bloqueado ahí Hermano en Cristo, tío Cómo coño no he bloqueado ahí, tío Tengo que recuperar postura, ¿eh? Si no estoy jodido Ahí Vale, reiniciamos Joder Ah, siempre acabo con lo mismo, tío Parece Malenia cuando hace ese ataque de mierda, tío Salta Uh, duro Tío Tío ¡Gracias! 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 ¡Vamos por culo! ¡No no! ¡Vamos por culo! Vale, lo que me acabo de dar cuenta Es que si no te cargas A los espíritus Los espíritus se convierten en esas bolas Y van a ir a por ti Con aimbot y te van a dar por culo Eso es lo que me acabo de dar cuenta Así que Ya sabemos eso para el futuro Bien, 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 bien Hola Ah, pero que esto cuenta como boss principal Aumenta el poder de resolución Lo que permite una resolución adicional Vale ¿Cómo que resolución adicional, chat? ¿Pero esto es de un solo uso o qué? ¿Es de un solo uso o qué? Tres cargas Hostia Ah Vale, esto Recordemos que es un recuerdo De hace años En teoría O sea que no estoy muerto Y no cuenta como muerte No voy a regalar subs No flipéis ¿Debo cinco de antes o no? Vale, eso sí Ah, regalo No sé si puedo regalar Mientras veo la cinemática Sí, perfecto Demo Demo Así que puedo regalar cinco subs De manera sencilla Perfecto 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 Vale, este tío está a la mierda, eh Tiene la enfermedad esa rara De cada vez que yo muero Eh Prótesis no tengo ninguna, ¿no? Nueva Ah, sí, el Sabimaru Es verdad Esto lo conseguimos ayer Eh Permite una serie de ataques rápidos Combinados con la espada Cuesta emblemas espirituales ¿Esto está bien? A ver, lo voy a probar con el pibe, eh Ah, y lo de mejorar herramientas Está Estoy matando al viejo, tío Por cada segundo que pasa No Eh Shuriken Vale, esto pide oro Es algún momento que O sea, ¿renta realmente Mejorar la prótesis o no? ¿Sabes? Hay una prótesis en la zona de antes ¿No es la del cuchillo? Creo que pillé ahí La del cuchillo y la del hacha, ¿no? ¿O no? Ahora voy a descansar Sí, vale Otra más What the fuck Vale, lo de que tengo dos vidas Es fumeteo, fumeteo, ¿no? Veo abajo que tengo Lo de siempre Una vida por Lo de descansar Y otra por O sea, un Resucitar por descansar Y otro por Quitar la vaina esa Claro, no Eh, contraataque Mikiri, ataques Voy a ¿Me lo he equipado? No Eh Vale, en vez de Shuriken Me pongo el Sabimaro A ver qué coño hace esto, chato ¿Ya? Ah, pero porque no tengo emblemas Ah, que me lo tengo que agarrar por huevos ¿Me da la grima del dragón? Vale Ahora veo cómo funciona eso Para resucitar al que te cuento ¿No? Ya, este Esto tiene pinta de estar para spamearlo Pero Voy a ver si tengo Para desbloquear niveles también Un segundo O sea, habilidades Adquirir habilidades Vale Tengo tres niveles O sea, que en realidad Podría subirme por aquí Que esto me renta De la hostia Eh, a ver O Aliento de la naturaleza Luz recupera postura De ejecutar un golpe mortal Eh, ese Eh Está bien, pero Eh Produce el daño Que recibe la postura De los ataques de enemigos Con espada Pero es que necesito ir El de la vida me parece Jesucristo Es que voy a subir por aquí, eh Me la pela Y además así tengo más Emblemitas de estos Tengo más Emblemas espirituales Goz, 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 goz A ver Señora ¿Te puedo dar un draco ojo Para que cures al viejo Que está ahí Moribundo? ¿Entregar semilla de calabaza Tengo? No Hablar Tampoco Creo que todavía no puedo hacer eso Que me decís, eh, gente El recuerdo, es verdad ¿Eso me mejora el El daño o no? A ver Mejorar Trujutos físicos No, esto no es Mejorar poder de ataque ¡Ah! Recuerdo mariposa Boom Boom Vale Se ha mejorado el poder de ataque Perfecto, perfecto, perfecto Buah, buah Voy a ir como un giga chaval ahora, eh En vez de morir cien veces hoy, chicos Contra el siguiente boss Voy a morir solo Cuarenta Se viene Vale Comprar emblemas ¿Cuántos tengo? C-16 Lo puedo comprar 30 Lamentable, bueno, ok O sea, tres Uno de los ganadores No tiene abiertos los susurros Le ando spameando en el chat Pero nada Lo resorteo, eso espero Vale, Galita Eh... Dáselo Al primero que ponga Co... 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 Tiene abiertos los susurros Co... Tiene Con Tiene Tiene Ve Gracias. 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 Y ahora me vengo aquí, y ahora en teoría me venía en este árbol, Y después en este tejado. Y después... Claro, era de aquí arriba, pero no hay nada para engancharse, ¿no? Vale. Pues voy... Doy la vuelta por aquí y ya está. Ah, pillo emblemas ya y pruebo... Es que yo creo... A ver. Yo creo que contra este boss debería llevar shuriken. Eh... Beta Zetas. Y... Esto que no lo he probado todavía, que lo voy a probar. A ver, ¿cómo funciona? ¿Eso me lo pueden bloquear? O sea, bloquear sí, pero me lo pueden... ¿Me pueden pegar si yo hago eso? Ah, que encima envenena. Tócate la polla. Tócate la po... ¿Cuántos monedores? Tengo cinco, cabrón. Voy a vender tres... Dos, tres, dos... ¿Se cuesta diez cada uno? Dos. 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 Dos, 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 dos. Una medicina secreta que cura toda la vitalidad de las anomalías. Uf. ¿Esto cuánto cuesta? Porque a lo mejor esto es una vida extra 300. Es que es una fumada, ¿eh? Gastarme 300 en eso es... No, no, no. ¿Aquí es que no me quedo nada más dinero durante un tiempo? No. Confetti y vino. No. Fragment... No. La... ¿Las tinizas funcionan contra bosses o no? No. Vale, pues que le den por culo punto com. Gota de sangre de dragón. Poder de resurrección. Restaura el poder vital de aquellos que lo han perdido ofreciendo esta gota al ídolo. Coño, con esto recupera una resurrección. Y es barato, ¿eh? Ostritas. Ah, no. Con esto cura... Ah, no. Con esto se cura la tos. Pero también la resurrección, ¿no? Al usarla aumenta un poco el poder de resurrección. ¿Restaura el poder vital de aquellos que lo han perdido ofreciendo esta gota? Ah, no, no, no. Creo que no. O sí. Bueno, voy a hacerme una... Tomar muestra de sangre. ¿Cojones? ¿Por qué querría hacer eso? Lo voy a dar. Sangre con Dracogripe. Contiene sangre estancada. Emma puede usarla para encontrar una cura. Ah. Se lo llevo a Emma esto. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, vale, vale. Hay un item que sí que voy a usar, que es el que acabo de ver. Que creo que lo tengo yo, porque ponía... Salía el menú de venta. Que es la vaina esta. ¿Vale? ¿Cómo? Hago así, con problemas espirituales. A tope. 20, 16. Ahí, aceptar. 16, 16. Vale. Esto por un lado. Y ahora. Boom, boom. Hago boom. Me quito esta mierda. ¿Esto qué hacía? Reduce el daño a la postura temporalmente. Eh... Bullshit. El mejor era el rojo y el azul, tío. Y no los tengo. Y no se pueden comprar en ningún sitio. Al feto este... Bueno, la hierba divina... Me la voy a tirar solo si veo que estoy en la última fase a punto de matar al boss. Espero que no me quede en cura, ¿sabes? El Ichimonji es el que más postura quita. Ya, pero es que es súper lento, tío. O sea, mira esto. O sea, a veces... Si veo que tal, lo puedo intentar usar, pero... Prefiero concentrarme en jugarlo como ayer e intentar hacerlo del rayo, que creo que es lo más importante. Lo del rayito de ayer. Vale. Eh, me pongo esto. Creo que el counter más grande va a ser esto, eh. Cuando él se eleve. Porque es lo que más me jode más y... O sea, lo que más me jode a mí y lo que más vida me quita. Vale, vamos con el boss, chicos. Vamos con el boss. Primer try. First try. Es que ayer fui sin emblemas, sin la mejora de daño, sin la mejora de vida. O sea, fui completamente virgen. Así que a ver ahora qué tal. ¿Todos queréis entrenadas? Gracias, Alita. TKM. TKM. Vamos. Cállate. Vamos a empezar ya con el combate. Vale. 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 Lo que he intentado hacer ahí es tirar los shurikens, pero claro. No era el momento, la verdad. L mango, vale. Basta. No. ¡Joder! He llegado a la primera fase muchísimo más rápido Y yo sé que he tenido cagadas ¡Qué locura! Se notan las mejoras de todo Es buena curarse así para que no le de... ¡Lol! ¡Hostia! Vale Perdón He recuperado un poco de postura ¡Ah, fuck! Eso lo tengo que esquivar Aquí me he dado cuenta que a lo mejor es spamear y hasta el parry Ahí podría haberle hecho un... Makiri de esos ¡Ah, este es el peor ataque! Este es el que te digo que es imposible, loco ¡Ah! ¡Solioso, tío! ¡Hala, venga, hombre! Está feo, ¿eh? Está feo Vale, aprovecho Y una cosa que me fijé ayer Viendo el bot resubido Es que El pibe En la fase ahora del rayo Siempre hace el ataque de embestida Pero no sé Si se puede hacer el marikiri este Así que Vamos a ver ¡Oh! Rayo saltar Rayo saltar Rayo saltar Vale Eh, chat Buenas noticias Creo que me lo voy a pasar Creo que me lo puedo pasar Creo que me lo puedo pasar ¿Mod? ¿Todos los puntos? No, se nota un montón la mejora, eh Ayer O sea, no tenía Ni mejora de daño Ni ninguna habilidad puesta Ni ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, no tenía Nada Nada Si, estoy haciéndome wing ¿Pasa algo? Ok, mods Hace la misma apuesta Hace la misma apuesta Ayer sí que tenía sentido Hacer lo de los tres tries Pero Yo creo que ahora mismo Ahí está Logra vencer algo Sí, 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 sí Sí, sí Regado las subs, por cierto Un segundo Saltar y atacar antes de caer I know, I know, I know Es lo que no he hecho Si lo hubiese hecho Estaría busto ese cabrón Estaría muertísimo ahora mismo Lo tengo, eh Lo tengo, cabrón Y eso que he tenido muchos errores, eh He tenido muchísimos errores En este, en este, en este try Ah, que solo confío en 23 Bueno Ese 23% Que ha confiado Atentos chicos Vais a ser millonarios En los próximos En los próximos Cinco minutos De nada ¡Mauri! Tener Tener Me Tener Calentadísima Joder, puta, tío Lo estaba haciendo perfecto, tío, pero me calenté Y no me podía curar porque me estaba Está bien, está bien Ah, recuperé esa vida que perdieron las flores ¿Veis? He hecho la embestida ¿Por qué la he hecho? He hecho el mariquí, tío Soy tonto, tío Soy tonto, me anda por culo, tío Tengo que hacer el salto ahí, eh A partir de la segunda fase tengo que hacer el salto porque si no Bueno, pues a chupar polla, ¿no? Qué rica está de vez en cuando Sobre todo cuando es grande y jugosa Como la que me acaba de dar este boss Chat, a tercero de la vencida ¿Quién no confía ahora? Pepo, payaso Pepo, payaso Clown, fiesta ¿Quién no confía ahora? Que se abra un circo Que se abra un circo Porque van a tener a los mejores payasos de la zona Venga, las cinco subs Circo Dubamón Ese 19% que confía Sí, 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 sí Sí Lo hago por vosotros, chicos Lo hago por vosotros Cuántos menos sois confiando Más Me motivo Atentos Los millonarios En tres Dos Antes de la vencida De hecho Los millonarios Acabo de hacer unos hits Acabo de hacer unos hits De la primera fase Me pregunto ¿O no? No ¡No! No 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 Que puedes curarte y hacer eso LOL Pero en un momento lo puedes baitear haciendo eso, eh Duro eso Durísimo Me calenté muchísimo, tío Lo veía rojo arriba y decía Ya está, está a punto de crema Dios, pero esta ha sido perfecta, tío Esta ha sido perfecta Quitando la última fase El resto ha sido riquísimo Ah, ya sé que tengo que saltar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Pero lo de baitearle con la cura Para que te haga eso Y después hacerle el mariquiri Cuidado, eh Cuidado A ver, a ver, a ver Ahora sí que confía en la peña, ¿no? Ahora sí tenéis la audacia de confiar Ahora sí tenéis la osadilla de confiar Ahora sí, ¿no? Pues ahora lo voy a hacer fatal Ahora lo voy a trolear ¿Mmm? No se puede completar el pago Tócate la polla Tócate la polla Ah, vale, porque estoy haciéndolo con la mano A ver Pim, pam Pum, pum Pem, pum El gato no mueve la boca porque está haciendo mewing Uy, es que lo repito Vale Vamos El circo que se va a abrir Con la gente que no confía Masivo Va a ser más grande Que el circo del sol Atentos No hit, eh Un hit, un hit Estoy haciendo la B para anteanimal de morfeo No hit, corre ¡No a hacer la B para anteanimal! ¡No te parece! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! este ataque me toca la polla de una manera que es que no está escrita y eso que es fácil pero como es tan impredecible que es que nunca sabes cuando te va a caer es que mira lo tío es que mira lo es que mira lo es que mira lo tío aunque lo bloquees es que te revienta es increíble loco paso a curarme ahora es cuando se ven lo chido ahora es cuando se ven lo chido ahí lo he hecho del salto tío pero creo que me he calentado y lo he hecho demasiado rápido enganga enganga ¡Suscríbete! A la primera, gente A la primera, os lo dije ¡Boom! ¡Dios, qué épico! Vale Ha sido mejorarme esto y era mil veces más fácil O sea... Se nota, se nota, se nota el upgrade Se nota el upgrade Easy, ninjutsu de humo sangriento Hola, ¿esto qué es? Puesta emblemas espirituales activada después de un golpe mortal por la espada Convierte la sangre derramada de una víctima en humo Permite recuperar el elemento sorpresa Vale Ah, o sea que puedes hacer un ataque sigiloso, ¿no? Con esto, supongo ¿Duro? ¿Duro? Después de un golpe mortal por la espalda Técnica de ninjutsu, ¿vale? ¿Vale? Ahora hay que probar esto Vale, mola, 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 mola Me da rabia no haberle devuelto el rayo, tío Quería ver cómo era eso Pero mira que lo he intentado, ¿eh? Habéis visto que en este run he saltado muchas veces más Sigue un poco ronca, sí Las Juanolas están a punto de llegar Las pedí por Amazon el otro día ¡No! ¿Qué hiciste? Vale, nivel 3, ¿eh? Uh, casi 4 Si consigo farmear un poquito para subir al 4 Puede estar bastante chido, ¿eh? Por el tema de las habilidades Mi ídolo Adquirir habilidades Bla, bla, bla 5 me hace falta para esto, ¿eh? Es farmear de la hostia sin morir, ¿no, gente? Bueno, si llego al 4 en teoría se me queda clavado en 4, ¿no? No puede bajar más Buah, es que voy a ahorrar, ¿eh? Para esto porque creo que esto es importantísimo Dentro del castillo hay una sala Ocula Que te da un objeto importante Pero el castillo ya lo he visto casi entero, ¿no? Puedes desviar ataques en el aire con esto Eso es durísimo también, ¿no? Para ¿He descansado o no? Debería autodescansar, tío, cuando Encuentras una nueva Hola, señorita ¿A quién servís exactamente? ¿Quién tiene los caramelos de la garganta? ¿Quién? Mensaje del pozo Hay alguien a quien deberías ver ¿A quién? Lord Okuro Está abajo ¿Es un boss o es lore? Que sea boss Que sea boss Ah, pero ¿Aquí hay otro checkpoint? Ah ¿Por qué hay dos tan cerca? Miyazaki ¿Qué hiciste? Ah, bueno ¿Me puedo mejorar el poder ataque, no? ¿Ahora con esto? Y tanto, hermano Y tanto, hermano Vale ¿Cuántas bolas de estas chinas tengo? No, cuatro no tengo Necesito cuatro A ver Pibe Ah, que Kubo era el niño Lobo Mi sangre La sangre del dragón Impide que los hombres mueran Es como Eli En... En The Last of Us Es la cura De la dracogripe Lo cambio a todo Hay Ayudar a Kuro Obedecer el código de hierro Y proteger a Kuro Esto voy a dejar que el chat lo decida Uno o dos, gente Uno o dos Ayudo, obedezco Ayudo, obedezco Ayudo al bambino, ¿no? Padre No me deja ¿Tienes pensado hacer un final bueno? No sé ni siquiera si hay finales distintos en este juego O sea, es la primera vez que juego al Sekiro en mi vida, chat Porque nunca me ha gustado el sistema de combate de Parris Pero Ahora me está empezando a gustar más Hay tres finales Dos o tres veces Sí, solo dos veces he muerto Tapa esto Tapa este número Siete finales hay ¿Ah? Hay Dole, dole Ítem, loot, loot, loot Ítem ¿Cómo alguien puede ser tan parguela de morir aquí? Pregunta Pregunta ¿Cómo alguien puede morir aquí en zona de NPC? ¿Se ha suicidado? Vale, ok Magnetita Esto es nuevo, ¿eh? Se suele utilizar para refuerzos intermedios Y puede servir como base para mejorar las herramientas de prótesis Ah, no, vale Es como el hierro y eso, ¿no? Ahí que es Perfecto, 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 perfecto Perfecto, 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 perfecto ¿Y aquí hay algo? A ver Ahí no Aquí van a estar los ninjas pesados esos de los cojones Vale, aquí he luchado con el pibe Lo he humillado Lo he matado Al primer intento Vale, me decís que hay algún objeto importante dentro del De este castillo Dentro de mi tremendo castillo ¡A la boca! Hablo con curo Vale, vale, vale Voy a acabar otra vez Au Bueno, mira, no tengo tiempo para gilipolleces, la verdad Adiós Soy una persona ocupada Soy tiktoker de éxito Para hablar con el bambino Aquí, ¿no? Chat, ¿qué es esto? ¿Por qué va en tanga? Os falta cultura, chicos Os falta cultura Os falta cultura Del gaming Texto del abandono de la inmortalidad Vale, parece viejo La encuadernación está rota y faltan varias páginas Aquí se escribe cómo realizar el rito de abandono de la inmortalidad Encuentra el santuario más allá del palacio de Manantial Y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino Vale, ahora sí que puedo hacer lo del dragón, ¿no? Si hay que tomar decisiones así Y dadme... Decidme siempre la decisión correcta para hacer el mejor final, ¿vale? O sea, no el mejor final de... De Lore, sino el más... Visual, el más épico, el más... ¿Sabéis lo que os digo? Vale, que más mole Como habéis dicho, que hay como tres finales Pero que uno de ellos es como Goz ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Alrededor de Asina? Espera un momento, aquí está el... Viejo decrépito ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo coño está esto conectado a eso? ¿Qué dices? Tenés que tocar el incienso que tené, Kuro En la habitación para avanzar Dale, papá, dale ¿Tiene algo especial? Me contaron que hace mucho Otro descendiente celestial vivía aquí en el castillo de Asina Se llamaba Lord Takeru Este incensario era suyo No he escuchado esa palabra en mi vida Al parecer murió hace mucho tiempo El aroma del manantial es la clave para llegar al reino divino Eso creo Lobo, descubramos la verdad juntos Bravo Bravo ¿Algo más que decirme, niño? Para poder comenzar la búsqueda Seguro que algunos de los libros de Lord Takeru Sigue en el castillo Libros que fue recogiendo para encontrar al reino divino Los buscaré Vale, bien Menos mal que él hace el chambea también Acabar con la inmortalidad Habla con Isshin Vale, Isshin es el viejo herrero, ¿no? Lobo ve conmigo ¿A dónde? ¿En serio te has venido aquí para hablar de esto? ¿No podrías haberme lo dicho en otro sitio? O sea, se refiere a los ninjas por culeros de antes, creo Nictibios Usan señales de humo como referencia ¿Ah, ya puedo alcanzar el tejado desde aquí, en serio? Vale Ya está, ¿no? No me hace falta hablar más con... Con Antonio Federico, ¿verdad? Pero yo no veo cómo se sube por aquí O sea, lo veo muy difícil, ¿eh? Porque por aquí sí que puedo ir aquí O se refiere a los tejados de enfrente, chat De otro edificio Porque por aquí lo veo Chungo chango del chengue Espíalo, sigue el humo Vale, vale, vale Este que estoy viendo, ¿no? Es el humo rojo Vale, vale, vale No onda No onda te Ara, ara Ara, 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 ara Tengo miedo De que me salte en la cara como ayer, ¿eh? El tío es el ninja de ayer Muishi, muishi ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ítem? Dulce de guachín Elimina el sonido de la presencia Este para el futuro está bien, pero... Eh, ahí hay un ítem, ¿eh? Que me he olvidado Vale, pillo esto también O este no lo puedo pillar No está el ítem de aquí, tío ¡Ah! ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Lo veo, lo veo El Sekiro fue mi primer Souls Tardé seis meses en matar al primer miniboss ¡Seis meses! Hombre, pero dudo que estuviera seis meses ahí probándolo, ¿no? Cabrón ¡Oh! Aquí hay un degenerado de estos No me deja colgarme de este saliente ¡Nene! El que explota Se me ha olvidado, tío El imbécil Que explota, tío Vale, me vuelvo a mi cueva Vale, pero una vez He cogido ese humo ¿Qué hago? Porque unos me dicen Que hay un objeto Dentro de este castillo Que está bien Otros me dicen Que tengo que hacer la misión Y ir al edificio De no sé qué ¿Chad? Guiadme por el buen camino Guiadme O sufriréis las consecuencias Tenéis que encontrar a Yijin Entra a ese edificio Vale Donde he pillado la vaina Estos humos Por ejemplo No los puedo coger El otro sí que lo puedo coger Es... No, ese no es Es este edificio De aquí Vale Ahí en teoría puedo entrar De alguna manera Sigue saliendo el humo otra vez Cuando lo he luteado En teoría Sigue el humo Lo que te lleva con el viejo Vale, vale, vale O sea que va a haber más humos Por aquí ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le eres lava Mi gente Le eres lava Mi gente de Perú ¿Puedo meter la cabecita Por aquí? Aquí va a haber algo ¿Eh? ¡Hola! ¿Este sesión? Os lo habéis ganado Saki Inforior Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama De emborrachar demasiado Y muy rápido Esto es que es un buen huésped Mira la pared Está en el traje El tengo colgados Un Dar bebida Abandonar la inmortalidad o dar bebida O las dos Emborrachate coño Que ya te queda poco Vamos Me estás ofreciendo el sac que os di Hombre porque me gusta compartir Señor A mi me educaron bien Ahora está envenenado ¿Te imaginas? Como está sentado tío Está de una manera muy rara Los batisteis en duelo ¿verdad? Si la verdad es que fue bastante fácil Lo matar a la primera El relámpago de Tomoe Ah que es esa que se lo puedo dar a otra gente A ver Ayer cuando estaba haciendo lo de Lo del recuerdo ese Había un gordaco enorme Que era como un sumo pero con katana Se parecía al Pokémon este Al que es tipo lucha Ese tío también me dio como una bebida A lo mejor eso también lo puedo compartir con alguien ¿Sabes? No es Norrax no Es el que te mandó a matar a las ratas Es el que te enseñó las técnicas Hariyama eso Hariyama Espada mortal Quiero, quiero, quiero ¿Dónde? Lut, lut, lut El paralelo de la espada mortal ¿Vale? ¿Dónde está la espada? Templo de Senpoh ¿Ok? No se puede desenvainar Yo puedo La puerta del templo está cerrada ¿Quién sabe qué estarán haciendo Esos degenerados Aislados en las montañas? Está hablando de Andorranos Vale, por la mazmorra abandonada Del castillo Ashina Puedo ir Vale Vale, God Hay una espada La espada mortal Que la puedo conseguir Ahí ¿Pero Ashina no es este templo? ¿El que qué? ¿Por qué se ha puesto Boss Music De repente ¿Abajo? La verdad ¿Bobos o qué? ¿Había escaleras aquí? Yo quiero luchar, eh Quiero pegarme Es verdad, es verdad Por aquí Hello Oli Podría haber ido en sigil La verdad Me pensaba que tenía agro todavía A chuparla Son unos porculeros Estos que flipas, eh Pero les hago así Y facilito Mira, a la primera Podéis dejar de dar vueltas Es como un mono Creo que con esto Renta spamear el L1 Porque así Como hacen ataques tan caóticos ¿Sabes? Algún parry Te haces Cuando se ponen en plan esquizofrénico ¿Sabes? Es que Que locura es esta Por culera Vale, facilito para mí ¿A qué hay loot? No No Tole, tole ¿Qué es eso? Mierda, coño Vale, estos sí que son por culeros, eh Cuidado De jugar la safe No sé qué son peor Los ninjas O estos Vale Tengo que recoger a mi niño Al colegio, ¿vale? Luego hablamos Luego seguimos Con esta pelea épica Eh, juraría haber estado aquí ya Coño, pero si esto es Está todo conectado Aquí ya he estado Aquí es donde estaba Luego es este Vale Eh, me dejé un ítem atrás Tranquilo Atento Me presento Mentís más que habláis a veces, eh Yo flipo con vosotros, chat Ah, no, tenéis razón Lígado de anguila Vale, esto es Contra electricidad Me viene bien Vale, yo creo que respetarán al anciano, ¿no? No se puede nada pelear aquí ¿Verdad? Ve a la parte central de esta zona Y baja, vale Creo que es mejor ir Por el otro lado, eh También te digo Si entro por este edificio Y veo por aquí Es... Es... Más cómodo Aunque ya bajamos Ayer por el centro, ¿no? Por la... Por donde estaba el tabique ese Eh... 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 Vale ¿Dónde coño está la entrada De la vaina esta? Creo que me renta más Hacer teleport, eh Sí, no, no Esto es fumeteo total Aunque bueno, cállate Por aquí también se puede entrar, ¿no? Sí, míralo Aquí está la puerta Buenas Adiós Aquí esto ya lo investigué todo ayer Lo investigué conjuntito Matamos a estos pibes Vinimos por aquí Aquí no había loot Vinimos por aquí Aquí había el lago este Estaba el lago este Y el puente Y el puente que no lo exploramos, eh Puede que haya que avanzar por aquí Buenas tardes, caballeros Paso que va ardiendo Paso Claro, será por aquí Será por aquí Esto es Esto es lo nuevo, creo, eh Porque aquí Eh... Vimos esto Y dijimos Nah Ni de coña Macacos Macacos Eh... No, no quiero Pegar a monos Soy propeta Sí, esto Esto no lo vimos, eh Si se revienta Esta esfera de color Blanco y negro Y se reza Quienes salpiquen el agua Tendrán que más posibilidad De tener emblemas Pero no hay cierto tiempo Vale Hola, buenas ¿Qué tal? Sopa de un macaco De verdad Alexby Estos últimos días Siempre está hablando De que hay un Boss mono En este juego Que es por culero Y tal Pero vamos ¿Qué te puede hacer Un mono, chat? Pensadlo Un mono Un mono contra una espada No tiene nada que hacer A no ser que tenga Una AK-47 Pero... Pss 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 Lanzarme mierda Sí, sí Es literal Su poder más Grande, seguramente Ah, o sea Que sea como King Kong Sekiro ¿Este era Shina? Eh, sí, por supuesto Este sí que es el de las ratas, ¿eh? Pero este entonces es el mismo que estaba Con el que acabo de tomar sake o no Ha hecho un TP más fuerte que Goku, ¿eh, cabrón? Vale, a ver Eh, voy a ver si hay loot aquí Si no, sigo pa'lante ¿Dónde están las gatas? Que no hablan y tiran pa'lante ¿Os lo podéis decir ya? Por favor No lo he jugado, ¿eh? He jugado a regalar 5 subs Vale, digo de Hígado de anguida otra vez Eh, aquí hay algo ¿En serio? Ah, no, no, mira Macaku, macaku Bueno, encantaría ver un montón de monos por aquí En plan, correteando Vale, hay un punto de descanso Me sirve No ha gustado nada Así que no voy a descansar Eh, hay ítems Pero por aquí también había otro camino, ¿eh? Voy a ir por aquí primero Que creo que es lo No es el camino principal Vale, nuevos enemigos Eh Rifles Ahora tienen rifles Tócate la polla Touch Your Dick Vale, creo que por ahí puedo subir Voy a ver qué es esto Porque también Tú, pero que esto es gigante Súper vertical Puedo ir por abajo Por la izquierda Y por la derecha Voy a investigar primero esta parte A ver si puedo hacer Ah Vale, bien Ah ¿Aquí? Evita tocarte Qué bonito, ¿eh? Tío, la serpiente volverá en algún momento de la historia Espero que sí Me caiga bien esa serpiente Alredores de Asina Se ve un hito, ¿eh? Con este mod No sé cómo se vería originalmente Pero Con el mod este Que cambia la animación Se ve fresco, cabrón Vale ¿Cómo un parguela puede haber muerto aquí arriba? Pregunta seria A ver Vamos a ver qué hizo Este señor Vale Se tomó un Un ahuegonado de esos Empezó a luchar Y Murió Murió de pie Por lo menos murió de pie Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Oh! Y esto Aquí en mitad de la calle ¿Qué dices? Esto es importantísimo, cabrón Agente pacificado Reduce la acumulación de terror Y aumenta terror Es algo nuevo, ¿eh? Eh, tu madre caga de pie ¿Aquí arriba hay algo? Norl ¿O por aquí es por dónde Claro, por aquí es por dónde he venido Tienes que ir al templo Sempo Ya Pero Mi hermano en Cristo Yo no sé dónde está eso O sea, quiero decir Voy a seguir adelante Templo Sempo Es donde está la katana esa De la muerte Pero Eh, creo que por aquí ya no puedo avanzar más Me encantaría poder bucear En el cielo hay algo ¿Dónde? La verdad es que ahí el sol hace algo raro Creo Ah, ok Vale Creo que por aquí ya no puedo avanzar más A lo mejor para el futuro Sí, es algo Pero de momento aquí no hay nada más Ahora, ahora Vale, ahora hacia abajo Quiero ver qué coño hay Uy Macaco 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 Vale, pero no muero, eh Pierdo vida Pierdo vida Pero no muero Yo jamás moriría de caída, chat Eso solo lo hacen los parguelas Un saludito Vale Vale Ahí se ha editado aquí Normal Uy, cuidado Valle sumergido Ok Las cenizas y eso Creo que renta usarlo con pibes de este calibre ¿Sabes? Tipo Hago así Hago así A ver Supongo que no tendrá mucho rango, ¿no? Pero ¿Qué? Bueno, a esto ni siquiera hace falta gastar nada Porque son facilísimos Esto para ninjas y cosas así, ¿sabes? ¿Dónde, dónde? Voy a meter aquí Vale No, estoy haciendo mis click Se me hace muy raro que sea para arriba el botón, ¿sabes? Tras G mortal la espada de ninjutsu Es verdad, tengo que hacer eso I have to do that Eh, ¿qué nivel estoy, por cierto? Si soy 5 Tengo que Vale, hay que subirse los niveles Estad Encontrar un punto de descanso Sin morir Sin morir Importante Y subir los niveles Porque ya me puedo poner la vaina loca esa Pero aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí, ahí arriba Hola ¡Puma! Ah, pero no les puedo hacer como un coño ¿Qué? ¿En qué modo? RB otra vez No entiendo lo de darle al RB otra vez Después de hacer la esta, la verdad Bueno, ese tío Que se lo pase bien disparando al aire Yo me voy, gente ¡Semilla calabaza! ¡Duro! Vale, ya tenemos 6 corazones Estos 6 Estos Pólvora amarilla Vale, esto es para mejorar Las prótesis explosivas Perfecto, perfecto, perfecto Eh Oye, jefe, ¿puedes parar? ¿Mi rey? Vale, aquí ya no hay más camino, ¿no? Ahora que volver otra vez Porque, o sea Veo un árbol ahí Pero ni de coña Llego de un salto ahí, ¿eh? Estáis delirando Si pensáis que llego a ese árbol Si hay ¿Dónde? Ah, estáis fumando Estáis fumando Ayahuasca O sea, aquí no hay nada O sea, hay algo ahí Pero ni de coña llego desde aquí Ni desde ahí arriba Ni desde ningún lado No No os creo Me estáis mintiendo Como siempre Paso número 1 De jugar a un Souls en directo No hacer caso al chat Paso número 2 No hacer caso al chat Paso número 3 No hacer caso al chat Eh, acaba de caer algo Rana, rana Como que coño sea esto Paso número 4 Hacer caso al chat Y decir que se te ocurrió a ti Sí Sepe Sepe Ojo Sos puto sabero Eh, hola Eric Bueno, vamos con la Shave Que Vale Creo que tengo una vida ¿No? Menudo Trabuco Facilísimo para mí Eh, la de vida que tiene este pibe ¿Qué? ¡Eh! ¡Trabuco! Vale ¿Y si les dan por culo? Porque tengo prisa Sí, tengo cosas que hacer La verdad No tengo tiempo para perder Con parguelinis Parguelinis de este calibre A mí me dais bosses y ¡Oh! ¡Lápido! ¿Qué? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tienes ¿Cómo vas a tener Hitbox Cuando estás descansando? A ver, ganó las Tinosus Ah, está bien aprenderlo Eso no lo sabía Eso nunca había pasado Pensaba que ahí sería invencible ¡Pau! 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 ¡Pagar! Vale Hago esto Pero sigo teniendo Seis niveles, gente Durísimo esto Atentos ¡Bum! Me voy a pillar Esta, ¿vale? Cada vez Que asisto un golpe mortal Curo vida No sé cuánta Pero me la pela Es Jesucristo esto Eh... ¿En qué mundo esto? Ah, claro Me costó cinco Me costó cinco Aro, 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 aro Aro, 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 aro Vale Mi amor No entendés nada No, 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 no Vale Puedo hacer la del mono La del macaco Y tirarme por aquí A ver si hay algún ítem No ¿De quién he pillado a agro? Eh, hola, 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 hola No, gracias, no, gracias, no, gracias No me interesa, no me interesa, no me interesa Eh, ¿cómo no me ha dado? ¡Bum! Pensaba que el ataque se iba a quitar muchísimo más ¿Qué, qué, qué es ese ataque tan raro, tío? ¿Esto qué es un miniboss? ¡Ah, que es un miniboss! Y yo me estoy tomando aquí como si fuera un NPC Normal y corriente Lol Decía yo que me aguantaba mucho Voy a chuparla Me he curado ahí Oh, durísimo, eso Vale, casi la tiro Por el barranco A no ser ¿Qué? ¿Ah? ¿No? Bueno Se piensa que me va a matar Mi hermana en Cristo se piensa que me va a matar Oh, no, no, no Vale, me mato su primo ¿Por qué? O sea, vamos a ver ¿Por qué todos los bosses tienen que tener amigos, tío? ¿Por qué no van solos, uno pa' uno, sin camiseta? No, no Es para tonta Es para tonta Eh, hola Bueno, ¿puedes venirte, cariño? ¡Ajá! El humo funciona, gente ¡Durísimo eso, eh! ¡Aqueme! ¡Aqueme agarro! ¡Aqueme! 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 Me calenté muchísimo ¡Otra vez! Vale, eso, eso lo tengo que... no He muerto Confirmamos, chicos, he muerto Ese ataque parece que no me agarra, pero sí que me agarra Y me quita muchísima vida Y creo que la única manera de esquivarlo es Saltándonos, creo que es hacia el lado Creo que es hacia el lado A ver Eso no agarre salta Pero es... es muy... hacia arriba Si salta no me agarrará Creo que tengo que esquivar hacia un lateral Antes estaba esquivando hacia ella y fue bastante bien, ¿eh? ¡Pau, pau! Hacia atrás lo he intentado y no funciona Hacia ella tampoco Lo que me toca la polla es que haya un pibe ahí disparándome desde Cuba ¿Sabes? Voy sin ítems, sin nada, ¿eh? Nada, pero ¡No! Cuenta como muerto ¡No, Cuey! Vale, no me jodas que no puedo ir a descansar ahora Tócate la polla Tócate la polla No me hace falta dos vidas para matar a esta señora No me hace falta Bueno, hacia atrás sí que funciona, pero... A veces, no siempre, ¿eh? Y lo hago justo Cuando sale la mierda de esa roja, sí ¡Au! ¡Señora! ¡Joder, con la abuelita andorrana! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre del amor hermoso! ¿Veis? Pero esto es el mental Cuando pensaba que era un NPC sin más Me lo he tomado de cachondeo y... Le he quitado una de sus vidas en cero coma Ahora que sé que es un boss, mi mental ha cambiado completamente Eh... Rata enana No, tú no vengas con mierdas, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué podría ponerme? Mi gente de... Filipinas Lo del fuego puede estar duro, ¿eh? Todo el fuego puede estar bien Porque si hago Atentos Comprar Para BIM Dos Lamentable, la verdad Lamentable, no quiero saber nada más De este juego Da igual, voy así Así lo hago a la primera El dulce que te hace invisible Sí, creo que lo tengo, ¿no? Bueno, tengo algo que me hace más sigiloso Pero no sé si tengo el dulce que me hace Completamente invisible Pero si es el azul eso O el blanco, sí que lo tengo Da igual, la quiero matar, la quiero matar La quiero matar Vale, ¿ves? Ahí, ahí sí me he enganchado Y quita lo que no está escrito Bueno, diría que al esquivar una bala La reflectara, ¿sabes? Vale, saltando no me afecta eso De puta madre, gente No A la abuela, si la pongo contra la pared La tengo jodida, ¿eh? La tengo jodidísima O sea, no tiene nada que hacer Eh, no te lo crees ni tú Me va a chupar la, hombre Una Ahí me da La imbécil de los cojones Lo que quita por cada hostia es una fumada, ¿eh? Joder con la abuelita Nada virgen, tú Recupero postura, ¿eh? Voy a pillar este ítem Que no me lo he ganado Y voy a Tomarme una grajea Para que me vaya acumulando Mientras lucho Se viene Ah, no está haciendo bien ningún par Loco A ver si ¿Cómo me está rompiendo tanto la postura? ¡Cerda! ¡Señora! ¡Vieja! ¡Chupala! ¡Coño! ¡Tres! Bien, 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 bien ¿Veis como reventa matarlos? Eh, no Gracias ¿Y ahora dónde, tío? ¡Coño! ¡Ah! No, 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 no Tocarme la polla es un deporte Tocarme la polla es un deporte Ahora ahí van las cinco subs Paciencia Eh, lo bueno es que la Ancienita no estará ya, chicos La viejibunda ya no estará ¿Qué pasa si me vengo aquí? Eh, está mal hecho el juego Está mal hecho, chicos Lo habéis visto todos Pero bueno, me voy a seguir adelante Creo que gracias estoy consumiendo que flipas, ¿eh? Vale, a ver Por dónde vergas voy Aquí, 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 aquí Aquí va a ser Aunque abajo había ítems Creo que los he cogido, ¿no? Creo que los cogí Eh, hola la cantidad de enemigos que hay ¿Estamos fumando? ¿Estamos fumando ayahuasca? Pregunto Creo que tengo que ir Te voy a hacer speedrun, ¿eh? Te voy a hacer speedrun, gente Te voy a hacer speedrun, gente Empordaád. ¡M needa, baby! ¡M needa, baby! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, 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 bien. Y ahora, el boss a la primera, gente ¿Tiene apuestas? Mods Mods Que bajas los mods Como les quiero Como no te voy a querer Como no te voy a querer Está el tripode un poco raro de la cámara, tío Vale 11% Bueno, vale Confía menos gente ahora Que con el otro boss, eh ¿Queréis ver cómo se juega el Sekiro? Atentos Es peligroso ¿De acuerdo? De acuerdo ¡Sanjame! Junco ¡Sanjame! 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 ¡Soundjame! ¡ lagi! ¡Sanjame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estáis mintiendo? Que solo queréis. Que sois unos degenerados. Aquí he escuchado a alguien. Si hay, mira el techo. Os mato. Os ma... Oh, por aquí es por donde he venido. Animales de cebolla. Salta al vacío. Me estáis vacilando. Necesitáis urgentemente tocar césped. Ya, o sea, ya no es ni meme. ¿Templo? ¿Qué templo? ¿Qué niño muerto? Ah, por ahí hay un camino, es verdad. Eh, oh. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero aquí hay algo, eh. Aquí hay algo. Espérate. ¿Hold? ¿Holden? Confetti. Sapo, sapo, sapopeta, sapopeta. Sapopeta. Ah, pero no hay nada más aquí, ¿no? ¡Eh! 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 ¡La putrefácida! ¿O no? ¿Qué es eso? Ah, es un... Es un lobezno, pero... Sin ser vos, ¿eh? Pero tengo que bajar, creo yo, ¿eh? ¡Shit! Eh, ¿hola? No, menos mal que son facilísimos, ¿eh? Porque tres de estos, con el poder del otro, estaría jodidísimo. Vale, bien, 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 bien. Vale, hostia, cinco, pero... Tu... Buah, 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 buah. Esto va a cambiar todo, ¿eh? Medicina tópica. Inflinge una débil anomalía veneno al consumirse. Al sufrir los efectos del veneno a los demás. ¡Ah, qué guapo esto! O sea, te ponéis un poco de veneno para tú no envenenarte. Vale, me estoy ahora muriendo de veneno, cosa que tengo cura para ello. ¿Por qué? Es esto. La leyenda del gay Me encanta que no mueras, tío Que solo te quite vida, ¿sabes? Pero, anyway, heaven way Creo que ya no hay más caminos O sea, ya he luteado todo lo de aquí, ¿verdad? Cerda Para ir al templo Sempo Debes Hacer TP a la entrada del castillo E ir a la izquierda del puente ¿Oh? 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 La entrada del castillo E ir a la entrada del... A la izquierda del puente Pero entonces aquí ya no me queda nada más por hacer Porque es algo que se lo queda más adelante, ¿o qué? Pongo un poco más fuerte Ahí está Para bien Perfecto Viajar Hasta que se fue a abrir la puerta Vale, o sea que esa puerta que está cerradita ahora Es la que... Por la que tengo que ir Para avanzar en el lore, en la historia Pero Ahora yo no puedo porque Me estoy calentando, ¿verdad? Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto No, 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 perfecto Esta puerta... Este castillo Sí, aquí es verdad que había un camino Que estaba... Como bloqueado Por ahí no Animal... O sea, vamos a ver Me has dicho que por la izquierda Cuando esté en la puerta Nathan Espabila A la izquierda del puente Ahí no Güey Ahí no Güey Justo a la derecha A la izquierda la entrada Llave de la garita Vale A través de mí puede destrozar la armadura de un rival Atrae a los enemigos Y puede destrozar la armadura Vale Hostias, chaval El chatter número uno El que modera Discord, cabrón Míralo Míralo Vale, pues No sé si caerle encima Creo que no voy a poder caerle encima No sé si me puedo enganchar por aquí No Me da que no Quiero intentar hacerle un Este alzatack, ¿sabes? Pero va a ser chungo, ¿eh? Momento Tengo la vaina esta de la invisibilidad No Termina el sonido y la presencia Esto, esto, esto Si me pongo esto, gente ¿Ahora? ¿Qué pasa? Soy un puto Soy un ghost of Tsushima, cabrón Soy el ghost of Tsushima, cabrón ¿Qué? ¿Cómo? Ah, los lobos Son listos los lobos Joder, yo pensando que iba a ser un minio ghost, tío Es un parguela del tamaño de Joder ¿Para eso me gasto esto? Pólvora Monedero pesado Eso es Jesucristo 500 Dolarinos Por la cara Vale Buah, tengo unas ganas De que Venga otro boss Y me meta el puño por el culo, gente Estoy Expectante Me queda mucho Para el siguiente boss Vale, ya sabemos que aquí en este teleport tenemos un Un pibe Que compra y vende Que compra y vende Bueno ¿Cuántas de estas? Tengo tres O sea, que tengo 500 por 3 Más 100 por 4 Este vende Cuenta de oración Grajea Medicina Esfera Mibu Monedero Cuenta de oración 1400 ¡Ah! Coño, esto Me lo compro Ya, cabrón O sea, me da igual Me gasto todo el dinero Me la pela 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 Porque hago Boom Atentos Boom Atentos Boom Boom Y ahora Boom Y Boom Y ahora Boom 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 Y me doy el lujazo Y me doy El lujazo Voy a ver ¿Cuál es este teleporte? ¿Se le podrán comprar más? Solo es uno, ¿no? Estaría muy roto poder comprarle ahí 800 Porque me pongo a farmear como un mono, vaya ¿El embals hay otro boss? ¿Es el único que me falta en esa zona? Bueno, ahora ¿Por qué me ha salido una burbuja en la boca? ¿Pero el embals es donde acabo de estar? Vale Entrada a mazmor abandonada Se llama esto Perfecto Uf, esto me recuerda al l'enring, tío Esta zona Esta es la típica mazmorra del l'enring ¿Qué coño son estos? ¿Zombis? ¿Zombis y cuberachas? Menudo combo, ¿no? Gente Fumador respirando A ver A.G.B.A.P.U.S.E.R. ¿Un abuelo? Ah, no Es un tigre Es un kajit Ah, no Está tapadito ¿Qué estáis haciendo precisamente aquí? Buscar loot Ajá ¿Acaso sois un shinobi? Sí o callarse ¿Con qué me abrirá la puerta? ¿Con qué me abrirá la puerta, gente? Con sí ¿Estaríais dispuesto a hacerme un favor? ¿Qué es lo secundario, bueno? Dojundest Me han encargado la preparación de un tratamiento médico con las agujas Aguas rejuvenecedoras Seré claro, querido, soy nobi Esta es la carta que recibió el maestro En ella están Vale El médico del mazmorra Abandonada Necesito un hombre robusto A ser posible Un samurái fuerte Un soldado alto Y joven Ese soy yo Me presento Debe entregarse Indemne Dozagü Vale Pero está dentro de esta O sea, ¿el médico es él? ¿O él está buscando al médico Y el médico está en esta mazmorra? Bulto rojo Otroga los ojos rojos Y reduce la reacción Ante ataques enemigos Pero impide la resurrección ¿Cómo que Reduce la reacción Ante ataques enemigos? O sea, ¿que me hace más invisible o qué? Que me caigo Vale, son lentos Pero hijos de puta, ¿eh? Cuidado Cuidado No fiarse No fiarse, mi gente No fiarse Aceite Aceite Morder Droga secreta Si no hubiera color azul Cabrón Heisenberg ha estado aquí, ¿eh? Aplástala con las molas Para morir No limita resurrección Es para asociarse ¿Qué cojones? Cuando te dan eso Spamea los botones Cuando me pille un zombie Pues enorme esta zona, ¿eh? Eh, boss Boss Pero vamos Como que me llamo Cristóbal Roberto El segundo Cristóbal Sí, sí, sí Míralo, míralo No fucking way, ¿verdad? Vale Vale Aquí me tengo que poner definitivamente La mierda esta Que me quita lo de la muerte, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Agente pacificador Yes Yes, queen Grítalo, reina Vale Me la pela, ¿eh? Voy a por él Not giving a fuck Voy a por él, yo, yo ¿Qué cojones? Quiero un camello, yo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De una hostia De una hostia Hostia El confeti aquí Ah, es verdad El confeti aquí lo puedo usar, ¿no? El confeti aquí puede re... Ah Empezamos con la mierda Esta, tío De los cojones El confeti aquí puede rentar Que flipas, ¿eh? Me voy a quitar esto Para no Tener un menú esquizofrénico Y tener bien las cosas El confeti imbuido Con una bendición divina Para ahuyentar las apariciones Ok Pero es algo Que me pongo a mí mismo Y hace que Evite toda la vaina O es algo que Es como el... Los he dao mames Ah, lo pongo en la espada, ¿no? God Vale, o sea que le haré daño De anti... Antimuertes de estas ¿Qué es lo que se llama? Está por ahí, ¿no? Ah, descansito, güey No mames No mames Vale, vale No, lo del terror es insta-kill Sí, me estoy dando cuenta Me lo voy a tener que poner en todo... Vale, lo tengo puesto Lo tengo puesto Hierro Vale, creo que de todas formas Este no es el camino Voy a volver atrás Es opcional Pero me lo quiero hacer, ¿eh? Me lo quiero hacer Me la pela Tú me está gustando mucho Este juego ahora, ¿eh? Las primeras veces que lo he jugado Lo he llegado a jugar este juego Siempre me dio Perecísima, tío El parry y tal, pero... Ahora lo veo con otros ojos, tío Está muy guay It is very good For me Vale, atentos Vale, he hecho mis click ¡Ah! ¡Oh, qué guapo el efecto! Eh, ¿por qué no le estoy dando? Hola, perdona ¿Perdona? Caballero Dejá de tocarme la poronga ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What the fuck? Ahí va a correr, ahí va a correr No queda otra Me tendría que tomar una mierda esta Es el terror Pero no lo voy a hacer Porque tengo dos huevos enormes Mira Chupa polla, hombre Vale, no Más mis click otra vez Pero bien, bien, bien Joya, joya, joya Todo joya, gente ¿Dónde? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Athín! No toca cojones el niño 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 ¿Vitalidad en emblemas espirituales? ¿Cómo que vitalidad? ¿Mi vida se convierte en emblemas? La que... Ah, vale, o sea Sacrifico mi vida para recuperar emblemas Tiene sentido, tiene sentido Claro, claro, claro He estado ahí Los papelillos blancos, sí Goz, goz, goz Pues... Facilito, la verdad ¿Cuánta gente no ha confiado? Todo pulseado Toma, un millonario Toma, otro millonario Toma, otro millonario Y otro Y venga Y dale Y vamos Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y pasa por no confiar eso tambien pero ya seria esto Harry Potter y las goticas culonas solo me instalaba este mod porque es lore friendly y el de el de los FPS y el que cambia el nombre esto que cojones es monedero abultado cuanto coño cuanto cojones tiene eso dentro mil o que mil vale hay dos caminos uno por atras y otro por alante creo que por alante sera algo importante tiene pinta de posible boss voy por aqui que este es el camino mas como oculto creo bueno enfadado lo verais a mi me la pela hierro tengo un monton ya podre mejorar dentro de poco la vaina chate esto es el comienzo esta todo conectado esto es donde empieza os acordais que intentamos subir por aqui veiamos sin it y me decíamos que 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 es esto wow wow miyazaki lo volvió a hacer miyazaki lo volvió a hacer eh miyazaki lo volvió a hacer no 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 por abajo asina asina las profundidades de asina me tiro entonces vale voy a mear primero y ahora lo hago yo me ando un buen rato salto de fe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Hola! Lo que me acaba de quitar... El que tiene el Trabuku pega unas hostias... ¡Qué flipas, eh! ¡No! 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 ¡Pilla ítem y te piras! ¡Pilla ítem y te piras! ¡No hit! ¡No hit! ¡No hit! ¡No hit! ¡No! ¡Ah! ¡Descansito! ¡Corre, gordo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, ya! ¡Ah! ¡Con la pantalla de carga de los cojones, coño! ¡Joder! Me he dejado algo... Hay un ítem encima del bebé. ¿Cómo coño llego ahí? ¡Nah! ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! A lo mejor haciendo un salto de fe hacia ahí... Porque no veo otra... Ah, mira, ahí hay un ítem. Haciendo un salto de fe llegaré. O a lo mejor es de ahí arriba, eh, que parece que hay como un caminito. Lo voy a intentar, pero dudo que llegue. ¡Ah! Vale, bueno, si no saltas encima, pues a chuparla, ¿no? Acuéstate y suda. ¡Eh, eh, 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 eh... Sí, macho, pero como coño... Ah... Nada, 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 estás flipando. No veo otro enganche, eh. Mira, aquí hay una cueva. ¿Boss? Aquí va a haber boss, eh, chicos Miniboss, miniboss, miniboss A ver si me quito el Agro de encima y me lo hago Eso es para luego, ahora no lo coges, vale Señora, señora, señora Señora, señora, señora Señora, señora, señora Señora, señora, señora Señora, señora Otra vez el boss este Que tiene dos vidas Tú me estás vacilando, ¿verdad? Tú me estás vacilando, tío Tú me estás vacilando, tío Que ya te maté una vez, tío Porque dos veces Loco Encima la patada esa de mierda Que no se puede hacer ¡Pare! ¡Qué prisa y saltado cerdo inmunda de los cojones! Ok, tío Vale Si intento llegar ahí Tío, no sé por qué cuando tabulo La pantalla empieza a girar Locamente No sé si puedo llegar Sigilosamente Lo voy a intentar Pa, po Pe, po Para, bi Pa, pe, pa Pa, para, bi Porque si supiera dónde está Le podría quitar una vida Easy Easy money Bueno, bueno Bueno Ah, es que está en la puerta Esperándome encima La cochina Está en la puerta Esperándome ¡Hijos de puta! La reputa Que te remil parió Vale ¿Y si lo dejamos pa' luego? Sí, lo dejamos pa' luego Lo dejamos pa' luego, chicos Sí Lo dejamos pa' luego Me puedo dar el lujazo De dejarlo pa' luego Descansa mi rey Vale Vale, ahora ¿Cómo coño? Subo aquí, gente Dole, dole Ah, que no hay manera De subir aquí Me estás diciendo Hermano en Cristo ¿Que aquí no puedo subir? Anda por la otra cueva Había un camino El templo Escúchame Mírame los ojos, ¿vale? Si me estás hablando De esa cueva Tengo que cargarme A la anciana De los cojones Ahí me he dejado un ítem Tienes que vencerla O ir por el río Que encontraste antes Oh Un río Que encontré antes Bueno, mira Lo que voy a hacer es Para Pym No sé por qué No ha salido lo rojo Pero bueno, ok Vale, vamos a intentar Ir con paciencia, ¿vale? Voy a limpiar ¿Qué haces, gordo? ¿Por qué me he tomado eso? Abuela, ¿qué haces aquí A estas horas? Por favor Buah, es que no puedo Tengo que ganármela El río antes Del jefe espíritu No, o sea, no se puede Con estos dos hijos de puta No se puede Voy a correr Voy a correr Y voy por el río ese que me decís Y que les den por culo A la abuela A la abuelo A su puta madre Punto com O sea, fuck this shit Ahora mismo no tengo paciencia Para esto Quiero hacerme un boss De verdad No es tan puta mierda De señora otra vez Te estás saltando Un camino Para ver Decirme Pero, o sea ¿En las profundidades de Asina O antes de tirarme, gente? ¿En las profundidades O antes de tirarme? En el ídolo En Asina La cueva Ok, aquí Ve a la habitación de Kuro Por la llave Pero eso ya me lo dio, creo, eh ¿O no? Cállate un momento O sea, sí No, porque no voy a poder Subir al cabezón del niño Esto de los cojones Ve a donde peleaste Con el fantasma Vale, eso es antes Es mucho antes Eso es arriba La llave que te han dado Sirve para la zona del inicio Ajá Ah Ajá Ajá Ah, ajá Ajá Vale, ajá O sea O sea que Vale Me meto aquí A ver, voy a ir Donde estaba el fantasma No, esto no Animal de bellota Espérate un momento Consigo una No Sí, sí, sí El fantasma En el ídolo En el río Vale A ver A ver Papo Pepo Pero es mazmorra abandonada Es que hay muchas mierdas aquí, tío Castillo de Ashina Definitivamente no Profundidad de Ashina Tampoco Valle sumergido Tampoco Mazmorra abandonada Tiene que ser Agujeros sin fondo O canal subterráneo Agujeros sin fondo A ver Vale Aquí es para tirarse Aquí es para volver A donde estaba el Fantasmito ¿Verdad? Y Voy por el camino Del niño Del bambino mío O sea, voy por el camino Del inicio Sí, bebé Más te vale que sea Verdad o te he baneado Jeff Te estoy leyendo, eh Habéis visto el vídeo Del Del Me estuve riendo Bastante ayer con eso No, vale Mejor Mejor que lo hayáis visto Eh ¿Quién coño es este Pibardo, cabrón? ¿Ah? Yo sé lo que hablan Sí ¿Hola? Te calma, rey 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 No puedo moverme Estoy Vale Vale, hace 2-2 2-2 1 2-2 2-2 1 2-2 Para no desvende eso Vale, ahí tengo que saltar Levanta, señora Señora Ay, salta No, ahí no Un duro eso, eh Durete, durete Güey, durete Güey Hostia Me mete una y me mete La mitad de la vida, eh Guau, 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 guau Parecía fácil, eh Pero ahí al final me ha descolocado Vale, he muerto, chicos Para que hagáis una apuesta, vale Porque me sentía mal Que no apostarais Gracias de nada Vale, mola Esto, ¿ves? Este combate sí que me gusta Un señor con katana No una abuela Vieja y pelleja Ahí Que tiene una escopeta O sea, por Dios Ya vale De tu vista El nuevo arte este, eh O sea, el nuevo Arma No lo he hecho todavía ¿Hala? A la primera, gente Va a ser increíble Poder hacer eso, eh Pero nada Hostias Vale, ese es mucho más lento De lo que pienso, eh El ataque ese Te hago parry mucho antes De lo que debería hacer ¿Ves? Ahí Es como que Vale Vale Me voy a tardar muchísimo En hacer eso, eh Flipa Parecen ataques rápidos Pero son súper lentos En verdad, ¿sabes? ¿Ves? Ahí Tengo que esperar un segundo más De lo que piensa mi cerebro Para hacer el parry Au Au Me mete dos hostias Y me manda a parla, cabrón Bueno Oh ¡No! ¿Qué? Cerda ¡Oh! Me la comí Y tanto que me la comí Ay, no tengo las grajeas de Harry Potter, tío What a pity No creo que voy a intentar hacer en esta Porque lo tengo ya a puntito de crème A puntito de crème Bueno, bueno, vale, bueno, vale ¿Me puedo ir a Cuba? ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué es como mata a un pixel? Al siguiente drive lo intento, chicos Lo vais a ver Al siguiente drive consigo Matarlo a un pixel En este no A ver... A la patada hacia delante cuenta como mi Kiro Ah, entonces eso lo cambia todo Entonces, mira ¿Quién no confía ahora, entonces? Payasín ¿Quién no confía ahora? Payasín Eh... Guardarme las subs, ¿vale? Que si no tardo mucho Acumulando las 5 Y luego las pago Y tengo que hacer más lo de la... El salto patada, tío No me he acostumbrado a jugar con eso Y hacer esa habilidad Pero hacer eso Lo cambia todo, ¿eh? Lo que no sé es Si me pongo lo de invisibilidad Aquí funcionará, gente Si me pongo con la habilidad esa de invisible Que tengo por defecto de habilidades Más el dulce de guachín ¿Eh? Es que no quiero gastarlo, ¿sabes? Pero si funciona sería increíble Y claro Es verdad Si voy por el otro lado A lo mejor le puedo hacer un sigilo también Porque está de espaldas, ¿no? ¿O no? A ver, voy a intentar ponerme guachín aquí Eh, los ítems están para gastarlos, chicos Vale, aquí no puedo Perfecto, genial, maravilloso A ver si aquí puedo Hay otro camino por donde le puedes caer por arriba Y quitarle una vida ¿Ves? Pero mira, está mirando como de espaldas medio Uy, como esto funcione Uy, como esto funcione ¿Qué? ¡Eh, que falso! Falsísimo este juego Mira, Zaki Dedícate a Bastar Lo es ¡Estar ¡Ah! What the fuck Nah, esta run no me gusta Reinicio, reinicio, reinicio Estoy perdiendo el tiempo O no sé Reinicio, 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 reinicio Jesús, acumuladme las Vale, a ver si recuerdo ¿Cómo coño voy al principio? Quiero hacerle eso Quiero hacerle la guarra, igual que él me está haciendo la guarra Yo le voy a hacer la guarra a él Era En alrededores de Ashina No, es que es el principio, tío, pero Claro, al principio ¿Cómo coño voy? Porque eso era como Otra parte del juego, ¿no? ¿Desde el castillo de Ashina? No El embalse de Ashina, a ver Ashina Embalse Embalse, 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 embalse Embalse, 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 embalse Estoy ciego, yo aquí lo veo embalse Embalse, 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 no Canal subterráneo, no Valle sumergido, no Profundidades Leeres lava, os mato, os mato, os mato Castillo Ashina Embalse, no hay nada Que ponga Embalse, gente Mi gente Ah, vale, que hay más aquí abajo Vale, claro Y desde aquí tengo que ir al principio Que era por aquí A ver Aquí estaba el jugador Ah, no, esto es nuevo Ah Es verdad que han aparecido bichos nuevos, eh Factos Ya sé dónde es, ya sé dónde es Es por aquí Bonk, 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 bonk Oh Sí, era por ahí, era por ahí, era por ahí Era por ahí, era por ahí arriba, ¿verdad? Que me colaba de alguna manera, a ver Antes no estaban estos enemigos, eh Esto se ha complicado muchísimo, ahora Oh Corre, corre gordito, corre gordito Corre gordito, que no te vean Que no te vean gordito Claro, pero han perdido la vida Pero bueno Una vida por otra vida Ibe ¿Qué te cuentas? ¿Saludarlo? Lo saludo, hombre Soy una persona educada No te pelarás conmigo, ¿verdad? Me llamo Jiménez Kumano Mi deber es patrullar por el foso No os había visto antes a qué clan pertenecéis No puedo decirlo Soy su shinobi No puedo decirlo ¿Tiene algo? Habéis oído a alguien tocando el samisen por aquí Si habéis oído a alguien me ha traído hasta este pozo ¿Samisen? ¿Atragué hacia la mazmorra abandonada? No me decían a la mazmorra abandonada ¿La ayudo o no? ¿La ayudo? Deja un buen ítem, mátalo ¿A este? No No mencionar Ah, vaya Creía que lo sabríais Como soy shinobi Pregunto a quién llamar a esa melodía ¿Lo puedo matar? Ni de coña ¿Lo hago? ¿Lo hago o no? No ¿Entonces por qué me decís que lo mate? Es que no puedo hacer caso a este chat Tengo que hacer caso A uno, a dos Que sé que van a decir la verdad Y ya está Al resto Fuck off Fuck off Vale, una vida con Tengo dos ahora Puto mal Joder Está jugando al Tekken Este cabrón está jugando al Sekiro, tío Lo de Shuriken aquí Creo que me rentaría, eh Cuando se pone a volar el cerdo Ahí, por ejemplo Creo que me rentaría muchísimo el Shuriken Pero es muy rápido, tío En verdad Joder 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 Tío Mi tío Joder No me calientó como un apó bien 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 encima me da esto bien 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 worth it 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 vale el otro pibe seguirá enfadado no no mi hermano en cristo por favor que estaba de broma era un meme it was a meme please understand please understand ahora 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 vuelve al embalse de asina que hay otro boss este el embalse no ok mi rey esto que es por cierto esto lo abrí pero aquí ha venido a esto me suena un montón el siete lanzas hay un tío que quisiera ver siete lanzas esto es nuevo no no ha sido hasta en la torre el tp de la jaula vale donde estaba el bambino mío no para a ver viajar niño 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 habitación de curó curó de o jaula jaula me habéis dicho jaula 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 canal subterráneo esto es la jaula pero no sé si si os referíais a esto chato no ah donde me da la espada si voy corriendo desde aquí no es porque me decís algo de una jaula no hay ninguna jaula aquí no estás delirando si piensas que eso es un bambino ostia que guapo vale vale eh si a este le voy en sigilo le puedo quitar una vida fácil eh fácil y jugosa vale un feto cerda que haces antonia porque porque ha hecho el doble salto hacia atrás vale voy a ir full sigilo de gente pero a lo mejor es chungo porque no sé si me quedo descansando aquí mucho visto aquí mucho visto aquí mucho visto aquí a ver vale si me quedo descansando aquí es que esto es imposible cabrón vale porque la música de vos sigue si no hay no tengo agro ya vale 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 por dios por dios alguien me ha visto eh la madre de todo el mundo aquí si hago el chat claro que si hombre deja un momento que descansense que estoy estresado Federico voy a dejar esto hasta la polla de esa música eh viajo que se calmen los NPCs vuelvo y el sigilo es difícil eh porque no hay ah si consigo matar al de la campana pero claro va a empezar ahí ton 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 a ver a ver el TP de la jaula es el camino a la espada cruzando el agua ohhh eh Federico tío un abrazo enorme para ti guapísimo Federico Rivers la saiz la saiz brinca al muro y matas el de la casuela jejeje casuela como como desde la raiz que es decir ajá no pero creo que desde aquí no puedo hacer doble salto hacia o si si que puedo cabrón esto lo cambia todo pfff vale duro no me jodas que se me ve no verdad y me acuerdo que para llegar ostia no esto es esto es buenísimo me acuerdo hay que hacer exactamente lo mismo que hacías al principio no me lo voy a jugar yendo por ahí o si intenta abrir esta puerta a ver si hay loot cojón ah no si oh cofre 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 legendario cofre legendario de manera cofre legendario oh andeguretes cuerno roto de gyobu prótesis de shinobi vale el cuerno se contrae para atraer enemigos y puede arrancar armaduras rudimentarias ajá bueno lo tendré que testar con el el pibe de testeos y aquí ves juraría haber visto esto hay como estos objetos son para llamar la atención verdad buenas respetec 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 ya tiene una manera muy especial de abrir los cofres este personaje no se porque no me habrá visto verdad no tócate la polla tío porque me ha visto tío no me toquéis en la hueva por favor os lo suplico a lo mejor si vengo aquí y y me escondo un rato ya me dejan de dar por culo sabes tendría que haber matado al otro a lo mejor no yo creo que me dejan en paz eh si me vengo bueno lo que faltaba aquí ya no tengo agro en teoría de nadie vamos a ver si pasa ese amarillo está ahí es que en teoría no me diría de estar viendo ni dios no o este tío me está ya me vio no hay manera de escapar del boss del agro del boss o si a ver si me subo aquí gente voy a ver como es primero uff voy a dejar de mirar como es voy a esconder voy a esconder aquí si me quedo aquí en teoría no debería pasar nada verdad osea debería pasar el el agro vale vale shhhh oh no no pero el subnormal ese como coño tiene como que tiene agro ese tío que tiene wallhacks como cojones ya está vale desde aquí debería llegar hago boom espérate me cambio esto boom boom hago boom salto y a ver me la cua podría haber ido en sigilo en vez de hacer ese salto pero está bien está bien hay ahí tendría que haber hecho el mariquiri no veo y tengo cuatro otra vez mamá 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 me está rendando eh me estoy poniendo fuerte para el siguiente boss de historia me estoy poniendo fuertote me está rentando muchísimo hacer esto hola globo una vez dijiste haces lo que hay que hacer pero no he averiguado que es eh haste profesional del fornite juega la fncs crack algún día a lo mejor madcap te sponsoriza vale aquí no hay nada más ok vale pues ahora sí que ya por ciento combos de historia o no ya me he hecho todos los secundarios no pero no sé dónde ir a lo mejor ahora ya con la llave esa o hablo con el niño a ver si coño ahora al tp de la jungla o sea de la jaula los viernes de la jungla serán a todo gt en verdad puedo salir de este ya toma por culo pierdo más tiempo pow pow dónde estaban los zombies no jajajaj pero eso era la lo de la jaula seguro coño pero ah no no estoy bien estoy bien me tengo que pelear contra oslock a ver la espada mortal donde el tp de la ah pero tirándome a cuenca o ah y por aquí si bajaba que había vale por aquí no ha avanzado eh es verdad es verdad que me fui por otro lado que es donde estaba el miniboss es verdad 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 oh por fin un dulce decente tío voy a sin tocarme uno de esos años cabrón vale 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 tengo tanto dinero que es que me 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 sale por las orejas tío me sale por las orejas en que lo invierto gente en que invierto todo este dinero bueno seguro que hay algún objeto es que a lo mejor me he rentado rar para pillarme otro cascabel de esos eh vale pues creo que puedo ir por el agua no 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 pero salta señora vale vale con calma con paciencia tú no hay nada más el den ring que esto te lo juro parece parece es que parece el el den ring cuánta experiencia tengo seis niveles gente a ver supongo que habrá una zona de descanso no aquí uy baja baja bueno sube donde coño estoy esto es el castillo otra vez esto me suena haber estado aquí eh me suena haber estado aquí 5 5 5 5 5 5 escucho voces al 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 vale a ver habilidades tengo dinero de sobra esto puede estar bien pero recupero recupera postura al ejecutar con un golpe mortal eso está bien reduzo el daño que recibe la postura de los ataques de enemigos con espada a ver va a haber muchos bosses que tengan espada no supongo gente o sea me queda me quedan un montón de bosses que tendrán espada también o ahora a partir de ahora son lanzas y está muy bien pero también está muy bien esto de los ojos de shinobi porque aumenta el daño infligido a la postura al efectuar un contraataque mikiri que cuando lo hago lo hago bien habría pasiva que reduce el ruido de movimiento y dificulta que el enemigo te lo diga esto más lo otro puede estar algo bode esto más las los líquidos mmm esto es verdad también tener más emblemas cuidado cuidado que pillo chat luz que es esto del aliente de la naturaleza que recupero postura al ejecutar un golpe mortal agua corriente que reduce el daño que recibe la postura de los ataques enemigos con espada o más emblemas o mikiri mejorado claro yo no se cuantos bosses mas va a haber con espadas pero 170 ha pasado ahí ¿que ha pasado ahí? jajaja 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 no se si voy a seguir Luego miraré el directo resubido Para ver si me renta realmente Seguir usando este OBS nuevo En beta O si vuelvo a la anterior, ¿eh? Porque, uff Vale, a ver Agua corriente Espada Es que este está muy bien, el agua corriente Vale, me pillo el de agua corriente Y como tengo 6 niveles Porque soy buenísimo a los videojuegos Me pongo Este también Y lo siguiente que podré adquirir Bueno, claro Acelerón sombrío ¿Estas cosas rentan estas ultis, chat? Lo veremos pronto Vale, puedo mejorarme ya la vida y lo otro también, ¿no? Es que me cago en 10 Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, cabrón Dios Bubba De puta madre, cabrón Vale Hablar Con una pintura en la pared Perfecto El templo Sempo Bien Los impediré entrar Si estáis decidido hacerlo, por supuesto Id con cuidado Tranquila, hermana He recolectado 16 bolas chinas Creo que puedo hacerlo Lo que tú me pidas Veo que habéis decidido continuar, por supuesto Receramos por vos Es lo menos que puedo hacer Ok Ameno Ameno Oh, qué bonita esta zona Templo Sempo Monte Congo ¿Congo? Aquí no está el mono ese El que tanto se habla, ¿verdad? ¿Qué bonita esta zona? Tole, tole Tole, tole Tole, tole Tole, tole Tole, tole Tole, tole Bueno, por aquí Creo que vuelvo a subir Por donde estaba, ¿no? A ver A ver A ver que me deje algo Hay un señor aquí triste No, un calvo triste ¿Qué? No No Me han dejado aquí ¿Quién? ¿Dónde están todos? ¿Por qué han dejado solo a Kotaro? No Yo te cuido Kotaro ¿Y ahora qué hago? Preguntar por qué llora Callarse Me va a preguntar, ¿no? Me da penilla Me da penilla ¿Por qué estás llorando? Se han ido todos Estoy solo Es feo de cojones Iba a decir que era buenísimo Más feo que Pegarlo a un padre, cabrón Tranquilo Las flores rojas y blancas No dejan de girar y girar O encima esquizofrenico Lo que les faltaba No hacer nada Es que no puedo hacer nada ¿Le encuentro la flor blanca? Sí Le tengo que encontrar una flor blanca Vale, perfecto Me dijera que esté aquí ahora No, a ver Por aquí puedo bajar Es si Hay dos caminos O me he fugado tremendo Creo que puedo ir por aquí también ¿Eh? ¡Oh! Tú, este se parece al que sale en mi En la serie de Japón Next Level O sea, Next Level Japón Es igual, cabrón Es igual ¿Son monjes? Que me hacen parir con las manos Venga, hombre Venga, hombre Por favor Venga, hombre Lo que faltaba, loco Vale, voy a hacer el Mikiri Voy a testear una cosa, ¿vale? A ver si puedo hacer el Mikiri Están solo dándole a la B Sin darle a B para antes ¿Sabéis qué es lo que? Bueno, sí Lo siento, chicos No controlo mi fuerza ¿Esto me ha visto? Lo está sospechando Sí puede, vale Es que El otro día lo probé Pero no me salió A lo mejor estaba dando mal Bueno Como os empezáis a acumular Yo Tengo que recoger a mi hijo En la granja escuela Lo siento, caballeros No, pero en un Zouz no se rushea Cala boca Cala boca Cala boca Hay dos caminos El camino del templo Y el camino de no sé qué Vale Bueno Bueno Pues me he colado en el templo Perfecto Está lleno de cuarachas Bueno, vale Sí, macho Pues lo siento Perdóname, señor Por lo que voy a hacer ¿Qué? Pero si será mi amigo ¿O es otro? Semillas De puta madre ¿Que hay algo? Sí, 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 sí Multa de grasa Tengo que leer Que hace eso Eso es no Es otro, ¿no? Ya me imagino Escucho cánticos Gregorianos aquí abajo Hablar También tenéis la dragogripe Vale ¿Qué? Ah, no Pensaba que eso era la flor blanca De la que tantos hablaba Vale Aquí pierdo el agro Pero no hay Ningún camino, ¿no? Quiero ver Cómo ha muerto Alguien aquí Te... Hola ¿Eh? ¿Cómo coño Ha hecho Si salto? ¿Cómo, cómo, 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 como los que usaban los ninjas antes ahora acaba de avanzar la historia yo pensaba que este juego iba a ser mucho mas lineal pero hay como 800 caminos y 800 cosas que hacer estas partes me diría mucho que al darle la B avance ¿sabes? como que no puedo empezar a correr sin hacer eso vale como rusheaste saldense la cometa quiebra algo gente? no, eso esta cerrado esta tankat esta tankat la porta miniboss? no, es un barguela eh, dos parguelas, vale a lo mejor el item, gracias aquí me dejaran en paz, imagino son bogos y no saben subir ¿verdad? ah, son imbéciles vale, pero por ese puente tiene pinta de ver algo abajo a lo mejor quiero pillar el siguiente punto de descanso por lo menos y despues hacer un poco de papo pepo borracha no se porque me estoy pegando cuando tendria que estar corriendo no, por aqui no es si, 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 si es por aqui oh oh, no item oh estoy mas perdido que mi tio ay, 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 ay bum creo que he pillado casi todo el loot o todo el loot de esta zona ay que bien, que bien, que bien, que bien que bien, que bien, que bien que bien, que bien no debo subs ¿no? ya pagué todas ¿verdad? las que debía decidme que si eh, señora debes veinticinco, estáis fumando mods, vale, hazles comprar, este también venderá, no este vende magnetita, arroz de cinco estrellas para marcar terreno la calabaza va que tiene la bendición de fertilidad la arroz no es comestible a que coño será esto esto será de alguna misión secundaria o algo así, eh tiene pinta kaki permite recuperar postura incluso tras un ataque por un tiempo limitado bueno vale fuck eh, dulces de hongo voy a empezar a comprar, eh tengo demasiado dinero gente y esto me viene de putísima madre este y el otro el daño de los ataques físicos sí potencial daño de la postura sí me compro tres porque me lo merezco y esto también perfecto, gastando dinero porque para perder para morir y perderlo pasa no 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 por aquí es por donde he venido de hecho ¿verdad? de hecho por aquí es por donde he venido juraría juraría aunque hay un ítem que no he cogido sí sí sí, sí, sí sí, sí hola, buenas vale, me hago una segunda coño una segunda pasada rápidamente ya sé por dónde ir si no es por aquí pero a ver si me he dejado algún ítem que creo que no hola, buenas, adiós chao, chao un placer papo aquí ves, aquí me he dejado algo momento ah, no, está de frente ah, no, 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 esta cola está mirando para arriba, ¿no? no tío, tenía parecía que estaba mirando con la cabeza hacia arriba, tío fake news fake news fake news vale entonces es por aquí para la derecha, entonces ¿dónde compraste esos zapatos tan geniales? en el Verska, tía por aquí puedo, aquí hay otra cosa, eh, es que tu esquizofrenia con los 50.000 caminos de este juego, eh, no puedo más voy a bajar aquí porque si no me da toque, tío ¿ves? son orbes, tío ese parecía que era para recuperar enanos otra vez eso parecía que era para recuperar emblemas au te voy a ignorar porque me caes bien no, hombre, no ¿cómo puedo quitar tanto? ¿qué? 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 la audacia la audacia la audacity fuck voy a poner la mierda de este veneno vale, y ahora para dónde coño voy, gente me sale aquí como algo para... pero no ahí es, vale agárrate agárrate uf esto tiene un montón de cosas guapas este juego, eh no me esperaba así tan de aventura, ¿sabes? pensaba que era más pensaba que era menos taca-taca y más tiqui-tiqui, ¿sabes? vale, y ahora sí que estoy perdidísimo, a ver ¿a dónde coño voy aquí? ajá got you, bro got you, bro ah, este juego ganó el goti no way ¿en serio? ni me acordaba de eso, eh momento maniobros 2019 molinillo blanco voy a tener un amigo, gente voy a tener un amigo se viene se viene alcohol de mono eh a veces las frutas que los monos esconden... fermentar y producir sake ¿es para crear sake esto? es para hacer sake, gente ¿cómo que ese no es? ¿cómo no va a ser? si es una flor blanca esto huela a vos pero como que echa para atrás no vale ey, por ahí puedo ir vale, punto de descanso goth puedo tocar la campanota enorme campanorio vale, el sake se lo de al herrero, vale hace mucho que no he visitado al herrero, eh tengo que hacerlo leer es lava no toques esta campana llamar al mal agüero es un acto de virtud pero solo el corazón más fuerte debería considerarlo bueno no espíritu demoniaco atrapado en la campana del templo Sempo posee a quien la repique y como que la repique y fortalece a los enemigos cercanos el demonio aumenta las adversidades pero también el botín usarlo no tiene efectos secundarios salvo hacer que el demonio se marche vale osea que lo puedo usar y hacer que se marche, ¿no? pone que se marche que le den por culo como lo uso esto esto cambia el final si usas esto o no vale, osea que si en algún momento quiero sacarme la pinga me vengo aquí hago bonk y... la lias, como que la lio chat que coño hago, vale ok, que que hago que hago que hago me los quito o no hace el juego más difícil ya, 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 pero quiero quitármelo no quiero llevar esto de momento quiero pasarme ese Kiro virgen de momento y en el futuro a lo mejor seguro que hay algún randomizador en este juego uy, esta guapo también, eh atras, demonio, atras ahhh ahhh ahhh, que hijos de puta sois, eh que hijos de puta sois y si vengo aquí otra vez y hago para ping bonk ajá, vale, vale, vale esta guapo, esta guapo, esta guapo, esta guapo esta guapo si, no encima que me estoy jugando subs que os jodan que os jodan atentamente el Roikos Omg vale entonces ahora me faltaba un camino por aquí también, no? no, por aquí he venido claro ahora tendré que ir a entregarle la la wea al weón verdad? voy a intentar hablar con el bambino mío vale, me cago en mi puta por donde los alanos hay más caminos vale por aquí no veo ningún parkour así loquete que pueda hacer, sabes? la pared de atrás la pared de atrás ah ah donde los enanos otra vez, ok vale, pues los enanos estaban por aquí, pero lo que no sé si puedo volver desde aquí, sabes? porque había que hacer como un parkour rarete hay pared hay pared con tp y ya está, ¿no? sí, creo que es mejor eh el goti, gente ah es verdad, había una pared invisible, calla, calla, es verdad, a esa pared os referís, vale, vale, yo estaba pensando en otro tipo de pared la boca, ca la boca, ca la boca, ca la boca, ca la boca a la boca, ca la boca no esto me hace tp ah otra cueva aquí he estado yo antes aquí he estado yo antes alrededor de Asino, una pollo en tu... otra decapitada Otra decapitada Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida yo En mi puta vida me cago Me cago en mi puta vida yo Es el mismo Vale, pues entonces Silencio pusieron Silencio pusieron Confetti, ¿no? Confetti ¿Y qué me pone esta? ¿Terror? ¿Terror? Voy a ponerme esto por si acaso Creo que es esto lo que me ponía La que te cuento Vale Pues sí, me está poniendo terror Ok, hago para Pim Hago para Pam Y atentos a la leyenda Del gaming Bloquear y todo es mucho más lento Llego en esta arma Acabo de hacer esta A ver Dios, se la clavo en la nuca, cabrón ¡Bum! ¡Ah, venga, hombre! ¡What! ¡Ja! El terror, tío Tengo que estar atento Porque me mata de una eso, ¿eh? Esa mierda me mata de una gente ¿Cómo me acumula tanto? ¡Señora! No lo entiendo ¿What? ¡Puta! ¡Creo que puedo huir! No quiero gastar tanto confeti Pero tengo que hacerlo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? Ok, tío What the fuck es eso Grajeas de Harry el sucio Potter Hay taco justo Ok Espérate un momento Esperame un momento, chat O tengo que matar ya, ¿eh? Ahí está Porque si no Ahora he gastado un montón de ítems Y... A la primera, facilito ¡Uh! Ok Ok, por matar O sea, que cuenta con un boss tocho Duro eso, ¿eh? Duro Duro eso Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pues Vale, vale, vale No, no Es un dulce No un recuerdo Ah, pero es infinito Ruta de escape Sinobi A la campana del demonio Ah, sé, que podría venir Haber venido aquí antes Early game Vale, el dulce Pero el dulce, ¿dónde está? ¿Es un ítem que está aquí o qué? Bulto Caída del espíritu Acodes Los decapitados Toma el poder de un espíritu Pero puede ser Si me ofreces algo a cambio ¿Puedes enloquecer? ¿Ah? ¿Ah? O sea, que si lo uso ahora A ver A sube la vitalea esto Ni lo he notado, la verdad No lo noté Vale Pues A ver Vuelo a donde los ratatopos, ¿no? Ahí que es Por aquí No ponía que Subía también vitalidad Aparte del daño Bueno A lo mejor lo uso contra un boss Y a lo mejor le van a dar por cura a los heranos También te digo, ¿eh? No tengo ganas de gilipur Y dices Quiero luchar contra un boss decente ya, chicos Quiero un reto Quiero un reto Como lo fue el gran samurai He hecho de menos, ¿eh? Es verdad lo que dicen De que cuando Solo te das cuenta Cuenta De lo De lo bueno que hay en la vida Cuando lo pierdes Y esto me acaba de pasar Con el Coño Así me mato Con el boss este, tío Que me dio por culo Y yo estaba en plan de Joder, ojalá matarlo ya Lo maté Y ahora le echo de menos, tío Vale No sé qué coño tengo que hacer aquí Pero bueno, supongo que tendré que ir subiendo Son los pesados estos, tío Que paso de luchar contra ellos Es que por aquí ya vuelvo otra vez A donde antes, ¿no? Ah, no, mira ¿Esto es nuevo? No, esto ya estaba aquí Tole, tole Tole, tole Tole, tole Ah, no Esto es nuevo Creo O no Uy, esto tiene pinta de boss o algo, ¿eh? Muy grande este espacio Y no hay nada Miedito Miedito Ay, no Pero no hay algún Coño Ok, tío Qué onlucky, tío Qué onlucky Puto Jogado Parece el Dark Souls este tío What the fuck ¿Qué es eso? What? Buah, con este Sí que puedo hacer el ataque este Cargado, ¿eh? ¡Ah! Pero tengo que hacerlo cuando Coño Vale, ahí puedo hacerle un Jarekiri de esos Son ataques lentos Pero lo que quitan Hostias Vale, caballero Tengo que irme a comprar el pan Ahora vengo Ahora va a hacer el ataque ese Pau 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 What? No tiene corazones No puedo atravesar mi armadura ¿Cómo? What the fuck ¿Me gusta usar Algún arte raro O algo así o qué? A ver No, quita la armadura Eh, que tengo un ninjutsu aquí Que no lo estoy usando Es imbécil Técnica de ninjutsu Converte la sangre derramada En una víctima En un humo Cuesta emblemas espirituales Activada después de un golpe mortal Con la espada Sí, pero si me va a consumir mierda Ese no creo que no me renta, ¿eh? Creo que no me renta Eh, esto hacía Cosa Esto no es No, era Era Lo del brazo Lo del brazo Tenía una cosa que quitaba armadura Pero no sé si es eso Vale, no tenía que haberme tirado esto Ah, bobo Podría tratarse de tan alto Hola Va a salir a la velada 4 Pues no lo sé todavía ¿A pelear? Sí Voy a pelear Contra Por lo Esta vez cinco subs A ver, claro Volver hasta aquí es un follón Algo desde la terraza tiene que ser 100% 100% 100% 100% 100% Pero la cosa es ¿Cómo coño lo puedo empujar? ¿Cómo coño lo puedo empujar? Eh, que hay más Que hay más Gente Vale No sé si puedo hacerle Me ve, ¿no? Me está esperando No sé si puedo empujar ¿Tú, qué hay más? No sé No sé No sé Es como el empujo, tío, con una patada aérea A lo mejor A la patada aérea Si me pongo aquí Y me pongo a saltar cuando venga A lo mejor hago que se caiga, ¿eh? ¿Cómo? Pero Se ha tenido una vida extra Fake news Ah, se ha bogeado, no vale, chicos No regalo subs Se ha bogeado, lo habéis visto Y Carlos, no lo pongas en muertes porque no cuenta Tenía una vida extra Teníamos que visitar Y no ha contado Ha estado hecho el juego No pasa nada, chicos Cositas que pasan a vez de cuando Todo el juego No existe ningún juego perfecto Ah, si te caes no funciona la vida extra Ah, pues a ver, me lo he dicho antes A ver, si vuelvo a caer Si que la regalo Yo como coño le tiro A lo mejor con El fuego No, con esto Si empiezo a Hacerle tirarle barrenos O con el hacha cargado A lo mejor, ¿eh? Espérate Me cambio esto por el hacha Claro, porque colocarle ahí en posición Va a ser complicado, ¿eh? No, no, no le empujó nada, cabrón Con las manos Hostias No, pero animal de bellota ¿Por qué lo empujaba ahí, tío? ¿Por qué lo empujaba ahí, tío? ¿Por qué lo empujaba ahí, tío? ¿Cuántos han confiado? ¿Habrá algún ítem? No, ¿no? No Vale, pero esto parece el camino correcto, ¿eh? Y me ven los calvos ¿Vos aquí? Eh, bueno, enanos voladores es lo que me faltaba Fuck this shit No hay nadie que tiene tiempo para eso Todo me da una runa aquí Pasadita de ítems, pero ahora Voy a ver dónde está el siguiente checkpoint Hola, buenas, ¿qué tal? Adiós Sí, no Eh, hola, ¿y de aquí a dónde coño voy? Gracias por el ítem Tole, tole Corre 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 Siéntete Descansa Descansa rápido ¡Dios! ¡Dios! ¡Muchas plásticos subs! A ver el corazón, chat Este hombre sí que paga Thank you very much Vale, ahí hay un ítem ardo, ¿eh? Eh, ahora lo pillo Voy a ver si aquí De abajo A lo mejor no Ya, macho Eh, le doy la flor antes de Seguir avanzando Al pibe este Le voy a dar la flor, ¿eh? Le voy a dar la flor Le voy a dar la flor, sí ¿Dónde está el pibe? Por aquí, ¿no? Rubius, por favor, termina el juego rápido Ya no me sale nada Tengo las manos tiesas Y me está dando artritis ¿Dónde está el goro este, tío? Ah, ahí hay un señor ¿Es malo? Es malo ¿Dónde está el congo, tío? ¡Congo! ¡Congo, vuelve! ¡Congo! Bulto de grasa No, era por atrás, ¿verdad? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¡Congo! ¡Congo! No, 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 no La flor más blanca Mi rey Mi rey Le entrego el blanco, ¿no? O sea, la más blanca El blanco ¿Verdad? Ah ¿Es esta la flor más blanca? Oh Eh Lo demás son los niños de las aguas rejuvenecedoras ¿Me harías un favor? ¿Cuál? ¿Más? ¡Me harías desaparecer! A ver, pon la cabeza aquí Debo cuidar a esos niños Yo no dejaría a este hombre acercarse a ningún niño Paso número uno Paso número dos ¿Por qué me pone solo rechazar? No, solo me sale rechazar A lo mejor le tengo que dar otro ítem O algo Habla con el médico Habla con el médico Habla ¿Dónde está el médico? Ah, coño No, pero ¿este conecta con el médico de la... ¿De la mazmorra? En las cavernas ¿Pero lo hago ahora o voy... O sigo avanzando, gente? ¿Qué renta más? El SPB estaba en mazmorra Sigo avanzando Och, 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 gogo, gogo, gogo gogo... Vale. Aquí, yo necesito... ...inspeccionar. Oh, oh. Drama. Drama. Gracias por ver el video. 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 Tú sabrás. Tócate la polla. Ahora no me ayudáis. Monos de biombo. Voy a ponerme la campana aquí de main. ¿Me está siguiendo un mono? Lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, macaco. ¿Dónde es veo? Lo escucho, pero no es veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie pone un mensaje útil? ¿Te refieres a aquí? What the fuck. Nada 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 Macaco de los cojones Nada No entiendo nada Eh, se ven pasos Macaco Me está persiguiendo Me está persiguiendo el macaquiño Macaco Macaco Eh, eh Ven aquí Ven aquí, mono Ven aquí, mono Ven aquí, mono Ven aquí, mono Uh, uh Uh, uh Uh, uh ¿Dónde está? Eh, eh Uh, uh, uh ¿Dónde está? Escucha pero no me veo Macaco Que al vivo No hay quebradeira Ven aquí, oh Fé de puta Fí de rapariga Va a batería De tu padre Viado ¿Qué es esto? Macaco Macaco Macaquínho 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 ¿Por qué se va? Macaco Macaco ¿Dónde ha ido? Macaco 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 otra vez ¿Pero que tengo que atacarla o qué? Macaco ¿Y si me pongo los shurikens a lo mejor? Perhaps No Macaco Macaco Los shurikens en el aire Cuidado, eh Tengo que pillarle justo cuando esté saltando Macaco ¿Qué haces animal de bellota? ¿Qué haces animal de bellota? Macaco 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 Macaquínho Nada, tampoco es con los shurikens, eh Tampoco es con los shurikens A no ser O sea, el objetivo es atraparlos, tal Otra me voy a decir Son modo fantasma Monos, fantasma Monos En modo fantasma A lo mejor A lo mejor Metiéndome una vaina de estas Espirituales En el ano Un edamame espiritual Pero solo tengo uno No quiero gastar en esto No hace falta ningún ítem Ajá Vale, pues lo que voy a hacer Entonces es Atenso Corre, corre Pequeño Corre, corre No, 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 corre Que corra, que corra, que corra Que corra el macaco Que corra Que corra, que corra, que corra, que corra Que corra Y ahora Le voy a pillar Por donde sé que va a venir Que es por aquí Ven, 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 tonto Ven Ven, tonto Ven, tonto Ey, ey, ey Está yendo al revés 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 ¡Pacaco! Chat, chat, que coño quiero hacer Que coño hay que hacer, no quiero estar aquí Son las 12 de la puta noche, no quiero estar En Toda la noche aquí, un viernes Presionando a unos putos monos, decidme que tengo que hacer Quiero luchar contra un boss, no estar corriendo detrás de unos monos Vale Voy a hacer una cosa, al primero que me lo diga Le doy un Bip La He dicho Bip con B Una campana de 5 puntos de bronce, me dije tío Pues a veces a los ha Sonar tanto monos como lobos vuelven a su estado original Sin embargo, cuando un mono queda atrapado En el biombo, no puede escapar Aunque suene la campana Mejor es un biombo, tío O sea, vamos a ver, vamos a ver Ahí hay una persona Vale, tengo que matar a tres monos Perfecto Si lo consigo, puedo oír la voz de la niña celestial Ok El mono que ve Si os detecta, oirá en el acto Ok Es tímido, ok El naranja, ¿qué? ¿Quieres una manera facilita de pasarte? Sí O sea, vas a estar aquí Corriendo detrás de putos monos, tío Quiero luchar O sea, hoy que estoy fresco Quiero aprovecharlo porque Seguramente el próximo día que juega Sekiro No esté tan fresco Y no haga No hagan ojits como hoy Usa cheat engine Relé, güey Que soy tonto Que no me gusta leer Que me digáis, ¿qué hago? El mono que oye Me da pela el puto mono que oye Por favor, dime que Yo no quiero Quiero luchar contra un puto mono gigante Eso es lo que quiero hacer Toca la campana ¿Dónde? Yo soy el hombre Yo honga honga Yo quiero matar mono No, no, no No hablar, dialogar con mono Y putle con mono A ver Cambia algo si hago boom Aquí Vale Eh, azul, naranja Azul, naranja Azul, naranja Azul, naranja Está chillando Vale Aquí no cambia nada Hay un mono Tocando la zambomba Ahí arriba La primera gente Leer no es lava Leer no es lava Leer no es lava Ahora La campana otra vez Me faltan dos, ¿no? He matado al macaco borracho Al macaco Al macaco borracho Y ahí hay otro, ¿vale? Ese Ese hijo de puta Ese hijo de puta Atentos Atentos No, pero rubios No usos ítems Cala boca Cala boca ¿Verdad? 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 Oh, fuck Me faltan dos Me faltan dos, gente Falta uno Me 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 falta uno Falta Mamá Mamá No, no, no escapes Mi rey Mi rey Mi rey Mi rey Ok, ok, ok Vale Lo de la invisibilidad funciona, ¿eh? 100% Y eso lo he sacado De aquí, gente De aquí De aquí De esta mente prodigiosa Que tenéis el gusto De observar Día tras día En este canal de Twitch Suscribid a second time ¡Verdad! 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 ¿Dónde está el último, tío? ¿Dónde está? A lo mejor sí Es que claro, solo tengo un edamame Usaría el edamame aquí, pero no Me voy a jugar, me la pela Me voy a jugar, a ver si esto hace algo No, pero Rubius, carabocca ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¿Dónde está vuestro rey? ¿Dónde está vuestro rey? Dormamu, he venido a negociar Dormamu ¿Dónde está el alfa? ¿Dónde está el alfa? ¡Hay humo, hay humo! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡No, no, 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 Bueno, no se puede huir nada más aquí Eso significa que el mono aquí no me oye, pero En otra torre se abre la puerta del viento ¿Qué? 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 ¿Sabe leer? ¡Juquivante! ¡Estoy leyendo! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! El juego te marca dónde está Macaco, macaco Macaco, macaco, macaco Gorda, ¿qué haces? ¿Pero por qué no le daba eso? No le daba eso, what the fuck Tengo que ponerme esto, eh Si me pongo los suriques, cuidado Lo tengo ¡Puerta! ¡Puerta! No, 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 no. No entiendo nada. No, no, no. 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 Me queda, ¿no? De esta mierda. Me queda una, el dulce de guachín. Vale, sí, ahora voy. Y ahora, dulce de guachín. Boom. Va por culo, me la pela. Vale, hay que perseguirlo. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Lo sigo. Está por aquí dentro, una pela. Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Le sigo, le sigo. ¡Cómo me la polla, hombre! ¡Cómo me la polla ya! Toda la puerta entonces y esa mierda ¿Para qué? 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 ¿Para qué, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, esto era un boss Esto cuenta como boss Mis cojones O sea, cuando la gente habla del Shekiro Y mencionan al mono Se refieren a lo que acabamos de hacer No Y me dan un recuerdo Yo flipo, tío Yo flipo, yo flipo, o sea Vale La espalda, vale Esto que se usa contra fantasmas y mierdas Mira los soles de la ilusión Que tilteada de... O sea, vamos a ver Hola Niño, ¿eres tú? Te ha crecido el pelo Ah, no, es una mujer La espada mortal, es verdad, cabrón Por eso estamos aquí Por los putos monos No era tan difícil Mira El... 80% de los jugadores Que han jugado esto Seguro que han usado la guía Para pasarse esta parte Quien diga que no Puede seguir chupando Eh, sí Oh, qué guapa ¿La podré usar esta ahora o no? Si tú usaste el chat Es más complicado Eh, leer a un chat lleno de monos Que una guía Sinceramente hablando Una guía me dice Ve a punto B A punto C Y haz A Vale Vale, he tocado la espada Y he muerto Me he pasado el juego, chicos ¿Mi ojo? Teo Voy a empezar a usar esta katana ahora Una Odochi Capaz de matar a los que no pueden morir Su hoja carmesil le arrebatará la vida A quien la desenvaine Solo aquel con el poder de la resurrección Podría blandir tan terrible arma Oculta durante años en el templo Stempo La espada tiene inscrito Su auténtico nombre Don de lágrimas refinado Vale Le arrebatará la vida A quien la desenvaine No tengo la espalda Llevo las dos Qué guapo Me estoy buscando Caramelos Dámelos Acero el dragón ¿Cómo? ¿Estoy loco? ¿O? Le está saliendo algo a 2B Eso no lo tenía antes Esto me lo ha dado la espada o algo Es lore Le digo yo que esta skin está currada Por algo es la más descargada de toda Nexus Mods Tiene que ser reflejo o algo Vale, sí Joder Era el ángulo, tío Madre mía Sal comportados anda Que tenéis 5 añitos Por favor Arroz caído Wow Me dan una catara De la puta hostia Y después Arroz Recupera vitalidad de forma gradual Durante un tiempo O sea que es como las regeas, ¿no? Arroz es muy preciado El sabor mejora con cada bocado Y levanta el ánimo Sin duda A mí cuando Si viste mi serie de Japón Cuando gané Bueno, no ¿Ganamos? No, creo que quedamos como terceros Algo así Nos dieron Arroz Por haber ganado en la carrera de sillas De oficina Nos dieron arroz Y ahí es como Super preciado, ¿sabes? Que tienen arroz Solicitar arroz Dar gota de cerezo ¿Ah? ¿Lo de dar gota de cerezo ¿Lo hago o no? ¿Sabéis qué es esto? Creo que lo llaman Gota de cerezo ¿Entrear gota? ¿Sí, no? ¿Con esto saco un final distinto? ¿Pero es un final guay o no? ¿Merece la pena o no? ¿Eh? No, no No, pero es muy útil Para ti no será guay ¿Qué cojones significa eso, Arian? ¿Me trae una hostia? Al final el god es mucha cosa A ver Acabármelo yo Ya me doy con un canto en los dientes Sinceramente hablando O sea, entrego Una pela Poder de resurrección ¿Qué? Pero eso es la polla, ¿no? O sea, tengo dos ahora Dos vainas Tengo dos ¿Eso significa que puedo Resucitar dos veces? Si lo tengo cargado al ¡Boo! Hijos de puta Me estaba intentando timar Sois unas ratas Pero de cloaquísima, cabrón Es que Normal que después me No me voy a ver guías O algo Fuera de directo Me la pela Os jodan a todos ¡Señora! ¿Cómo uso la La katana buena? ¿Entonces? Ojo se puede practicar Con el maniquí Te meto con texto Sin pretexto Eran los tres monos sabios Uno te veía de lejos Y tenías que llevarlo A un sitio oscuro Para matarlo Otro te escuchaba Y tenías que llevarlo A la cascada El otro no hablaba Pero alertaba al resto Con el bong y el invisible Bueno, te seguí Pero la leyenda del gaming Lo hizo de nuevo Y se los cargó Sin eso Me paso la vida Sin leer Me la paso siempre IRL In-game Ahora bien Queda mucho para Coño Queda mucho para Para un boss De verdad Tengo que ir a Hablar con el viejo Con el vieja No, si No Es que para que os pregunto Si no me puedo Fiar de vosotros Es un arte de combate La espada mortal Úsala Vale O sea Coño Vale, desde aquí Puedo hacer TP A ver Ninjutsu, ¿no? No, esto es el tiriteritero Y esto no sé qué Artes de combate Desenfundada mortal Buenas, Rubius Vengo llegando del trabajo Puede ser emblemas Especiales La espada corta A los enemigos Con un tajo rápido Se llama Sekiro Pero si lo buscas en Google A lo mejor no veis Al mismo personaje La espada corta A los enemigos Con un tajo rápido Que imita una niebla rojiza Tiene al alcance A los ojos Solo alguien Se le tira a la juventud Vale Renta más Que el Ichimonji Ah, el Ichimonji Tampoco es que lo estoy usando mucho Eh ¿Cómo se hace? L, B, R, B Y después R, B A ver Aquí no lo puedo usar, eh A ver, viajar Viajo al templo Eso va a empezar Tengo como 50 cosas Que ponerme en el brazo A ver Hostia Hostia, me recuerda A la ríos de sangre Del Elden Ring Uf, duro Y parece que tiene Un rango de la hostia, ¿no? Uy, pero consume Consume vainas Y tengo que tener cuidado Vale, tengo lanza cargada Y secuestro divino Es que era una corriente de viento Que obliga a los enemigos A darse la vuelta Vale Vale Ejecuta en vestidas De largo alcance Vale La lanza engancha A los enemigos más pequeños Y puede atraerlos Al portador Esto me suena A haberlo visto En algún vídeo O algo Los curo con la lágrima A los pobres Que están moribundos Y lo de mejorar las herramientas Tengo que ver En algún momento Cuando hacer esto Porque me parece ya Que lo estoy dejando Demasiado de lado Aunque de algún momento No me está haciendo Mucha falta tampoco Pero Pero sí En algún momento Tendría que hacer Cuando vea que estoy Realmente jodido Ya me pondría A chetarme un poquito Por esto Estas cosas Eh, ¿dónde está La que te cuento ahora? Está con el nene Está con el nene Ah, tendré que hablar Con el niño El bambino mío Que está aquí Porque ya ha hecho Lo de pillar la espada Que me ha dicho Con el abanico A ese naranja Desapareces Al monje feo ese Al Al calvo Ya el santuario De fuerte del cañón La puerta que hay Tras el hilo Del santuario Debe abrirse El clan De valle Del valle Sobrejido Esperar Vale 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 Esto será La puerta Que antes No podía abrir La puerta De donde estaba El minibus Del oed No creo Señora A la boca Vale 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 Entiendo Vale 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 Entragar semilla calabaza Si Entragar semilla calabaza Si Entragar semilla Vale Ya no puedo Sangre con dracogripe Si Se lo entrego esto A ver que dice Vale Dar bebida Le puedo invitar A un sake A la que te cuento También Es verdad Que se tiene que aprender Catalán Para vivir en Andorra No Eso es una noticia Que al final Salió Pero nunca pasó nada Con eso Le puedo invitar Al alcohol de mono Esto sirve de algo Es solo lore Chat Yo quiero loot Yo quiero loot I'm a simple man Lore ya está Vale Niño Ya he hecho lo que me pediste Si La espada mortal Podría ser la clave La espada mortal Ya veo Si parece prometedor Como digáis Buscado libros Que pudiese contener pistas Solo el aroma del material Acerca de la flor Primero leo esto Dice el niño Tócate la polla Sabe perfectamente Que no me gusta Pero bueno Vale Dicen que uno es Que unos parientes De Tomoe Recogieron el aroma Del manantial Y llegaron al palacio E encontrarás la clave Donde las aguas Rejuvenecedoras Convergen en una profunda poza Vale Vale Donde estábamos ¿No? La mazmorra Vale Si Vale Si es por donde No podía pasar antes Seguramente O sea que Realmente Me ha adelantado Muchísimo Más de lo que Debería haber hecho ¿No? Del De investigar Digo Y de explorar Falta poco Para el boss Vale A ver Vale Poco a poco Chicos Esto que pasa Flor de cerezo Ok Leer Luego He encontrado algo He abierto la biblioteca Estaré ahí Curo Ok Me deja una nota Y está literalmente ahí El niño Como si no lo fuera a ver ¿Sabes? Debo subir los niveles También a ver Que tengo Si lo ruseas Ya lo salvó En 10 minutos Vale Espera un momento Emblemas Tengo de sobra Adquirir habilidades Tengo 4 niveles Vale Para aprender habilidades De la espada mortal No puedo hacer nada Vale Recuerdo el mono Lo uso obviamente Ahora bien Perfecto Y Habilidades Es que no sé Si alguna De estas ultis Renta Tío Voy a guardar Como Tengo nivel 4 O sea Si media A lo mejor Da igual Gastarlo En verdad Nunca puede bajar De 4 ¿Verdad? El nivel La mejor ulti Es la espada mortal Sigue por donde está El enano Con el cometa Ah Espada mortal Me está diciendo Me está preguntando Sobre la espada ¿Existe? Así es Y la tengo yo Porque soy un pro Maldición Voy a acabar con Claro Es verdad Que este tío Es inmortal Pero entonces No lo podré Practicar A lo mejor Hay que hacerlo Para desbloquear Un ¿Acepto? ¿Acepto? Shit Fuck it Ya practicaré Contra Monos Va La próxima vez Que me veáis Estaré listo O sea Que a lo mejor Le desbloqueo Como un boss A lo mejor Le desbloqueo Como un boss Y cuando muera Me va a dejar loot Ahí Qué grande Mientras que me deje loot Yo contento Descanso Descansa Y verás En verdad No lo sabes Pero el siguiente Vos son otros Tres monos Con skins Diferentes Amárrate a la silla Rubén ¿Cómo? Al fin podré morir Mi deshonra Por no seguir A mi amo Hasta la muerte Al fin Quiero que me matéis Pero la acabo de matar Con la espada ¡Oh no, oh no, oh no! Lo tenía Tenía el bicho Dentro Loot Diente oculto Diente falso Cargado Con una droga Sinobi Secreta De color azul Puede usarse Varias veces Muere de la Con las moles Tan fuerte Como puedes Para morir Tantas veces Como precises Podría ser útil En ciertas situaciones No Porque yo tengo Que rollar subs Así que Vale La caja está vacía No me ha dejado loot El gilipollas Ya está Que se joda Voy a Mazmo Es que había Valles sumergidos No Profundidades Era profundidades ¿No? Ah Por el mono ¿Dónde está el mono chat? ¿O dónde está el siguiente boss? Mato al monje Con el abanico Valles sumergidos Aquí Sí macho ¿Otra vez aquí? ¿Hay que volver A lo mejor O qué? Bueno Tengo ganas de usar La ulti esa ¿Eh? Ah Era el de abajo ¿No? Vale Vale Que raro Porque aquí no hay nada más Aquí lo hemos visto todo Viajar A Fuerte del cañón Vale Ah claro Por aquí Es verdad Es verdad Aquí ya puedo abrir La puerta esta ¿Verdad? Ah Cabrón Esto era Esto era Mira que lo he dicho antes ¿Eh? Y Vale Aunque descanse No recupero Las dos resurrecciones Para ganarme Las dos resurrecciones Tengo que luchar ¿Eh? Ir acumulando Vainas ¿Qué? ¿Qué? ¿No me voy a curar el agua? ¿Tío? No Aquí no entras No he puesto Mingo Mingo Tú jamás pensaría Que el Shikiro Fuera así ¿Eh? Con tantas Cosas Pero bueno No me arrepiento De no haberle dado un try Hasta ahora ¿Sabes? Me alegro de estar jugándolo Ahora ¿Sabes? Que estoy Que ya me ha pasado Todos los Souls El Ender Ring Con randomizador Como que me lo tomo De otra manera ¿Sabes? Está guay Está guay Merece la pena Completamente Este juego Yo creo que tiene una intro Muy mala ¿Sabes? Oh no El país de los monos Tío El puto país De los monos Tío Lo que faltaba Monos con escopetas Tócate la polla Monos con rifas Tío Monos con lacas 47 Pues jodan Casi no llego ¿Eh? ¿Vas a ver Si hay algún item Por aquí Ah Hola ¿La que se viene por ahí? Gente Me he dejado algo Ah no Son emblemas Tengo Tengo desahora ¿Qué? Macaco Loot Joder Todo para el hierro Tío ¿Esto qué es? Este cojones es Este cojones es No Bien 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 Regala Si Reséntate Vale Bien Estamos jodidos chicos Loot Se viene Se viene, se viene Abran apuestas Abran apuestas Voy a ponerme aquí Creo que con esto voy bien, en verdad Voy a quitar el fuego, que nunca lo uso y voy a dejarme estos dos La campana A lo mejor sirve algo para este macaquín Puede ser No voy a usar Ningún ítem, quiero, como soy el que seguramente Muera No voy a gastar nada así demasiado Útil, ¿sabes? Pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Están apuestas? Vale, absolutamente nadie confía Normal Normal, normal, normal Ok ¡Hostias! ¿Esto es un mono? Sí, mi guardián Hostia, pues sí que es un mono Pero no parece ¡A la taquera! Me puede enganchar a su cabeza Hostia, menudo Tremendo babuino ¡Qué culo! Hostia, veneno No me jodas Eso sí que no me lo esperaba No me jodas Estoy muerto Vale Espérate, me pongo esto Y boom Y boom De verdad estoy bajando bastante vida Pero la postura no se la estoy rompiendo en nada Pero a lo mejor es Bajándole la vida poco a poco Hostia, eso no sé cómo Esquivo, voy para atrás ¿Qué cojones hago ahí? Ahí me da Lo que te la apoya Vale, saltar, saltar Vale, ya que estoy Me tomo todo A tomar por culo Estoy bajando bastante la vida Oh no Estoy muerto ya Uh, pero le he dejado a poco Pero no sé si después de esta va la otra fase Supongo que sí Porque toda la gente que he escuchado hablar de este juego Siempre hablan del mono y de lo por culero que es Así que... Ah, está, está bien, está bien, está bien Mmm 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 ¿Cuántas mierdas de estas tengo? Tío, es una putada que sólo pueda Mmm Tener tres de cada de estos Tío, porque son la polla, tío A ver La postura y la vitalidad temporalmente Vale El daño O sea, potencia el daño A la postura y a la vital O sea, el daño a la vitalidad también O... La vitalidad Bueno, sea como sea Está bien Está bien Yo creo que... Está haciendo bastante daño el... El coso este, eh El nuevo brazo que me he puesto No digas mamadas, Mary Jane A ver, ¿cómo era el ataque este? LBR... Vale Bueno, voy a probar Aunque no sé si contra este tipo de bichos sirve Vale Vale, le quito bastante Pero es súper lento, tío Contra este tío, eh Este ataque no creo que rente No sé que le... Le stunee o algo, ¿sabes? Ahí, por ejemplo Se lo podría haber hecho Y le quita bastante, eh No, ni de coña No se cansa No se marea, tío No se marea, tío Qué mono La verdad es que ahora le estoy rompiendo bastante la postura, eh Vale No sé por qué me meto ahí Lo recuperaría un poco Porque si no estoy muerto, eh Se acaba de tirar un cuesco de cabrón What? Valeu 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 Hostia, le he cortado la cabeza, pero... No, no, no Aquí pasa algo No den los puntos aún Eh... What? What? Hostia de cabrón Hostia de cabrón Hostia de cabrón No, no No, no No, no 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 Uy, eso me pone miedo, eh, cuidado Mono mareado, tío Oh, el terror, eso te mata de una, tío Tengo que tener muchísimo cuidado con eso No tenía yo algo que me daba Yo tenía, no tenía algo que me daba ¿Dónde está? Aquí tiene que estar Mayor poder de resurrección Vale Más objetos, ¿no? No Juraría que tenía una que me daba emblema, ¿sabes? Pero no sé cuál puede ser ¿No es esto? Si se revienta esta esfera Me voy a esperar a cierto 100 Claro, pero no creo que me dé el boss eso, ¿sabes? Ni de coña Ni de coña La caída de Aku aquí no me deja usarla por alguna razón Raro eso, ¿no? Ah, no, porque estaba en el otro menú Aquí sí Claro, pero esto Consume Emblemas No sé si lo voy a poder usar Vamos a intentar hacer una cosa No, a ver Necesito emblemas No sé si hay emblemas ahora es chungo, ¿eh? Chungo, chango, el shenge Vale, eso si salto lo esquivo, ¿eh? Bueno, bueno eso ¿O no? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué antes cuando he saltado esquivado ese ataque? Y ahora no ¿Cómo se evita eso, gente? ¿Cómo se evita? Porque antes lo he hecho igual Y no me ha matado No, no, no se me ha acumulado el miedo ¿Ah? Corriendo y ya está Vale A ver, lo bueno es que me puedo enganchar a muchos sitios Eh, reiniciará la fase, ¿no? Supongo Empezaré de cero Con el macaco Con la cabeza BN Sí ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Puto mono, tío! ¡Puto mono! Ya calenté Se me había olvidado ese ataque Vale, tengo una vida más Se puede, se puede Pero la siguiente fase va a ser imposible Lo que me tira es mierda propia suya Es caca Vale, grajea Esto Tengo esto Y voy a intentar usar El Vale Vale, creo que lo tengo Pim pam pum pum Pem Vale, vale Vamos a probar una cosa Hago así Hago así Oh fuck Creo que no se acumula, ¿no? O sí Que me recuerda el ataque de Moj No Esto es un güey, acercarme Guau, 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 ese rango, cabrón Tengo... Tengo Tengo que ir por postura Antes le he ido por vida, pero ahora Creo que en esta fase hay que ir por postura, eh A romper la postura No creo que lo use, pero... Just in case Lo veo clarísimo, ¿sabes? Pues no tengo otra cosa que me cure, ¿no? Es verdad, el arroz Pero el arroz... El arroz lo puedo recuperar después, ¿no, gente? El arroz... Ah, esto es lo que me daba emblemas El arroz me cura la larga, ¿verdad? Y esto también, el niño bambino mío Cuidado, eh Puedo usar cositas Puedo usar cositas Este ya no Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Eso es muy difícil de esquivar, o sea Es difícil que no te quite nada de vida, quiero decir Uh, hay saltar Oh, hay saltar Casi la choqueo, tío No habrá más sorpresas, ¿verdad, Chad? Decidme que no hay más sorpresas, por favor Al segundo intento, ¿eh? La segunda fase, al segundo intento Deos subs, ¿no? De la de antes Uh, dedo delgado, ¿esto qué es? El dedo fino de una joven Se puede equipar en la prótesis Si no hay para crear una herramienta de prótesis Encontrar la panza del simio guardián Vale Ostritas No, todo, o sea, vamos a ver Aquí he gastado un montón de ítems y tal porque también O sea, siempre todo el mundo Que habla del Sekiro Habla del puto mono Yo es la primera vez que me enfrento a él Y la primera vez que lo veo Así que sabía que iba a ser jodido Pero, eh, ha sido worth it La verdad es que Está bien Está bien Está bien, está bien Buen boss ¿Hay algún boss más difícil que este, chat? ¿O es el más por culero? Quiero intentar ir para atrás A ver si puedo descansar, tío Eh, ¿cuántos puntos, coño? O sea, sí que había gente que confiaba, eh No creía que no El último es más difícil Ah, mira, ahí está el altar Uf Duro Duro Pues tengo que recuperar Eh, un... El arroz Buah, este, este, lo de este ataque así brutal, eh Lo que quita de esto En la primera fase le he podido usar un montón Y se notaba, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh, métete en esa cueva Y si no, ¿quiero qué? Ah, recordadme las cinco subs Una flor Oh, lota el palacio Flor de lota blanca Las profundidades del valle sumergido Donde el mantial es más profundo Sobramos atrás de las humillas El simio guardia se ocupaba de ella Con delicadeza Vale, abandona la inmortalidad Esto será para el nene, ¿no? El nene y la nena El nene y la nena Esto es para el nene y la nena Estaba protegiendo para su novia Por eso estaba tan agresivo, tío Literalmente un simp O sea, simp ¿Vendrá de esto? Porque simp ¿No significa como simio o algo así? No digas mamadas No sé, a ver, algo Yo creo que sí ¿No? Ah, no, eso es simp Es verdad Oye, aquí arriba no puedo volver Simp tiene que salir de algún lado Te lo digo Oye, este no me ha dado cuenta de oración, ¿eh? Las bolas chinas, ¿por qué? Pogkua Pogkua Ah, qué guapo está este juego, tío Valero, valero, valero Valero, jugarlo Ahora 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 que existe este mod Es verdad Pero recuerdos que me ha dado, ¿no? A ver Sí, recuerdos simio o guardián Vale Tengo seis niveles También hay que Tenerlo claro eso Lo del karma shinobi me lo voy a pillar porque me lo merezco Me lo he ganado, sinceramente hablando de tú a tú Recupera postura de juntar a un golpe mortal Eh Es que tampoco es tan bueno eso, ¿no? O sea Alero Señora Acabé con el macaco La dracogripe procede del estancamiento de vuestra sangre ¿De vuestra en plan humanos o vuestra mía? ¿A qué se refiere? Grande esquite 35 mesas Ah, no, 7 mesas 36 mesazos Coño, no sé 5 horas de modo clasista Uf, ya gustísimo, la verdad El chat estaba rareta al principio, eh He dicho Mejor cortar por lo sano Un amuleto de recuperación para la dracogripe creada por laima Con él Pues se puede ofrecer una gota de sangre de dragón A un ídolo del escultor Para devolver la salud de los afectados por dracogripe El amuleto contiene la sangre Vale, pero esto me renta a usarlo ya O usarlo más adelante Que la gente estará más jodida Porque yo habré muerto más ¿Mmm? Permito curar a los afectados por la dracogripe Un ídolo del escultor, vale Una gota de sangre de dragón También puede ser Esto hará que desaparezca toda la esencia de gripe Y vuelva a la posibilidad de recibir ayuda invisible Vale Grande, Skrieg Muchas gracias, tío El escultor puede morir La... Pero la uso ya entonces o no? No te dragón, deberás la salud de todos los afectados Todos los afectados ¿Sí? Pero para todo el mu... ¿Para todo el mundo o para... O sea, se usa aquí O tengo que ir a hablar con él específicamente Y decirle Oye, bébete esto Y al resto que les jodan Para todos Vale Vale, vale, vale Aquí mismo Vale, toma por culo entonces Después he visto que un montón de mercaderes Venden esto, ¿sabes? Y era dentro de lo que cabe barato Así que no pasa nada No pasa ni media Vale Bueno, el niño ahora está leyendo el libro de rol Se nota algo Mmm... Mi sangre Vos lo sangráis Diario Debe ser hirviente Vale, el idioma Eh... Sáquese con parte Esto es para el pibe, ¿no? Lore también esto, ¿no? Lore, lore ¿Eh? Entonces es carón que curo de rubier Sí 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 Todo eso es lore Vale 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 Eh, pues ya, creo que ya Habiendo matado al mono hoy Creo que me doy por cogido Sí Sí Y los sonidos de los tacones Hay un mod que te instala el sonido de los tacones Pero no consiguió que... Que funcionara Mmm Sí, de este ya no tengo nada Tole, tole Se guardará Sí Pensaba que iba a estar hasta las 4 la mañana con el mono Pero es que... Al final no Así que bien Tengo ese mod y funciona Hace falta el mod mine Chicos Si queréis Si tenéis el insrauded Y queréis ganar 15.000 euros Mirad el tweet que hay en el chat Aviso Lo repito Porque Tenéis 6 días para construir algo épico Algo Algo Legendario Leeros las normas del tweet, ¿vale? Debajo del tweet por las normas y las bases del concurso y todo eso Leedlas Eh... Antes de participar, ¿vale? Para que no haya problemas después Porque no quiero que nadie construya algo gigantesco Y súper bonito que después Que va a ser un viernes aburrido en casa sin contenido que ver Pero se le agradece que esté con nosotros Porque me lo estoy gozando mucho el directo con este juego Para muchos de nosotros compartir una noche de risas No está muy guapo, tío Kevin Te cae, mi tío Mucho gusto estar ahí A Hemp También por la sub Necesito... Debo 5 subs, ¿no? 5 subs Del macaco 5 subs Marchando por aquí Las últimas ya del día ¿Cuántas veces he muerto hoy, gente? ¿Cuántas ponía a Carlos? ¿He muerto? Bueno, en total 32 muertes Hasta llegar el mono Está bien, está bien Va a ser mi primer árbol Está bien Bu Hoy hemos visto Spaceman Una peli nueva de Netflix Me he acordado de ti Al ver un personaje secundario Que está mucho con el personaje principal No hard spoilers Pero hay drama Suspense Mucha fantasia Y hacen referencia de Amut Habibi Creo que al chat y a ti os gustaría ver De Amut Habibi, ¿en serio? Rubius Creo que a ti te dará pavor verla entera Pero la recomiendo igual No tiene desverdad Ah, o sea que suena Es que has dicho Verla entera A ver si es una peli Está bien Oye, lo del pago no se manda Chat, no sé ¿Qué pasa? El pago de la sub ¿Es una peli o una serie entonces? Porque haces parecer que es súper larga Pero has dicho que es una peli Así que supongo que será una peli Me la apunto Me la apunto, me la apunto Yo tengo que verme Por zinc Dure dos Y cositas varias Ah, vale Que no me ha pillado esto Un segundo Ahora sí que están Ahí están los chicos Enjoy Chicos Muchos gracias por estar ahí Voy a ver ahora Cómo se ve el stream ¿Vale? Resubido Con esta nueva calidad Miedo me da Pero si está bien Seguiré usando este Nuevo codificador Y intentaré hablarlo Del gato que se mueva Lo de las cositas Que no se ven Y eso, ¿vale? Chicos Con Dios Muchos gracias por estar ahí Os quiero mucho Besitos En el siempre Siempre Sucio